bueno y creo que estamos en vivo caballeros señoritas cómo están la noche de hoy es un gusto para mí saludarlos por favor déjenme saber si me escuchan bien déjenme saber si me ven bien déjenme saber si todo está bajo control porque hoy esto es tarde un candeleo intenso con un invitado brutal que tenemos vamos a estar transmitiendo para la mente en varias plataformas de hecho déjenme por aquí arranco a transmitir en instagram vamos a estar transmitiendo en facebook en youtube en instagram hoy va a estar un candeleo interesante para que estén preparados todos déjenme saber por favor si me escuchan bien si me ven bien desde dónde están conectados déjenme saber por favor entonces si todo está listo para que arranquemos entonces esta transmisión que hoy va a estar de un candeleo bien interesante vamos a arrancar aquí también en instagram y listo ya también estamos transmitiendo en en instagram por aquí veo que sí sí me están escuchando bien sí sí activos todo súper todo full listo caballeros señoritas yo espero que estén entonces hoy súper conectados porque tal y como lo anunciamos en los diferentes canales hoy traemos a un invitado sorpresa hoy traemos a un invitado que muchos de ustedes ya conocen a los que no lo conocen van a ver la clase de crack del que estamos hablando en instagram por favor déjenme saber si me ven bien si me escuchan bien porque hoy vamos a estar hablando de el 2021 vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que va a suceder en la industria digital en este 2021 y es que para nadie es un secreto que este 2020 fue un año de locos un año en donde para la mayoría de las personas fue muy difícil contra ese tema de la pandemia del coronavirus pero para los que hacemos parte de la industria digital perfectamente fue uno de los mejores años de la historia porque el crecimiento que tuvo la industria fue una cosa de lo entonces el día de hoy vamos a traer a un crack que yo creo que puede ser un mejor dicho puede ser el mejor invitado a hablar de qué es lo que va a suceder en el 2021 en la industria digital quiero ver por aquí quienes están conectados tenemos a rubén tenemos a carlos tenemos a josé ricardo vemos a víctor tenemos a luis oiga tenemos bastantes conectados ya tenemos entre entre facebook y youtube ya tenemos 564 personas conectadas y aquí en instagram ya tenemos a 268 personas conectadas oiga el candeleo del día de hoy se va a poner bueno y antes de comencemos si quieren que comencemos con el invitado que tenemos el día de hoy entonces me hacen el favor y mandan muchos 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 fueguitos manden muchos 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 fueguitos antes de traerles al crack vamos a estar invitando el día de hoy yo no sé si estén preparados parece a ese candeleo vamos a ver si lo invitamos de una vez por acá por aquí ya lo vamos a invitar en instagram y por aquí también caballeros me hacen el favor y me le dan la bienvenida como tiene que ser al mismísimo qué dices bien o no como está brother que rico que gusto verte y los que conocen esta crema hacen el favor y mandan muchos fueguitos muchos fueguitos porque oiga hacía rato que jonathan y yo no nos conectamos en la transmisión juntos hacía rato que no estábamos así y bro me encanta a verte me encanta verte es la última vez que la digo más excelente maravilla ándole ándole tú sabes que no paramos y seguimos dándole trayendo cosas nuevas innovando buscando hacer cosas más gigantes para la cultura de este lanzamiento estos lanzamientos de todos estos cinco productos así que estamos es a fuego como el candeleo papi como ese candeleo tú sabes que nosotros no paramos nosotros nos gusta es meternos a la candela completa nosotros nos gusta estar en el campo de batalla tú sabes que nos gusta es la guerra completa oiga es normal que yo esté viendo aquí el chat y lo único que vea sean fueguitos candelitas por todas partes no entiendo por qué no 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 michael michael muchísimas gracias por la invitación brutal estar aquí con todos ustedes por estar con ustedes aquí en facebook en youtube en instagram de verdad que brutal compartir con ustedes hoy les cuento que hoy vamos largos hoy vamos largos y hoy vamos a hablar un poco de todo esto de todo el poder que viene todo lo que se acerca para 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 fin de este año y todo lo que en el 2021 que vienen cosas brutales así que michael gracias gracias la invitación y yo creo que esto va a estar durísimo durísimo gracias a ti brother por aceptar la invitación sé que en méxico estás preparando bueno estás en un lanzamiento que la va a partir creo que puede ser perfectamente uno de los lanzamientos más grandes del 2020 en la industria de el mercado en español de la industria digital y brother el gusto es tenerte en tenerte aquí compartiendo full contenido valor porque pero sin mejor para hablar de hacia dónde se está yendo todo esto cuál es el futuro de la industria digital y de todo lo que se viene en el 2021 que tú mi hermano creo que este este 2020 fue un año de crecimiento para todos yo creo que ha sido muy lindoro vernos crecer el uno el uno al otro si si comparamos lo que ha sucedido tanto para ti como para mí y las compañías que estamos liderando en este 2020 a principio de año versus ahora que se está acabando este año todavía falta pero ya vamos en la recta final creo que el balance es literalmente te deja sin aliento porque es que yo creo que hemos hecho unas cosas muy locas pero hemos hecho unas cosas gigantes qué opinas tú sí yo creo que este año ha sido ha sido así un año muy loco no porque porque no hay las noticias y yo no ve muchas personas que están pasando mal de verdad o no hay muchas personas que ven que está que vemos que están cerrando su negocio llevo muchas personas que están perdiendo sus trabajos sus empleos pero pero es increíble como ese mercado digital ha crecido como como este mercado los productos ha crecido como las personas que quieren educar cada vez más por internet como todo se volvió al internet y cómo y cómo pensar en vender por internet de las negocios por internet no 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 es como como hay que hacerlo algún día si no es esta puta prioridad lo que lo que hay que hacer ahora tienes que hacerlo sí o sí y pues es increíble que nosotros damos partes como como ese crecimiento y que hayamos podrido como como poder tomar como como ese boom como ser parte de todo este boom de este año de los productos y la verdad es que para nosotros ha sido algo inmenso sea gigantesco sea pensar en hacer lanzamientos de 700 mil dólares en 24 horas en en más de 2 millones y medio de dólares que se han vendido tú mike o sea más de 3 millones de dólares ya bueno es que es que es a más de 3 millones de dólares en ventas en este cuento cierto y tan rápido porque es que piensen lo siguiente en la industria tradicional que es por fuera del internet la curva de crecimiento que puede tener una compañía o que puede tener una persona es una curva que por lo general es un poco más más lenta cierto pero el internet nos permite tener un nivel de escalabilidad que depende básicamente de nuestros conocimientos y de nuestro trabajo y que si hacemos las cosas bien si aportamos valor si nos formamos podemos tener unos resultados que pueden crecer de una forma más que exponencial y yo creo que es lo que hemos visto en el 2020 antes de que comencemos en materia me gustaría saber de los que están conectados quienes ya hacen parte de la industria digital o quienes todavía no hacen parte de manera que sepamos cómo enfocar esta pues este live en el que estamos el día de hoy entonces los que ya hacen parte de la industria digital quiero que envíen un 1 quien viene un 1 en la transmisión y los que todavía no hacen parte de la industria digital entonces quiero que envíen un cero listo para que veamos entonces cómo vamos a enfocar esto vamos a ver cuántos unos cuántos héroes vemos vemos por acá antes de que leemos candela yo sigo viendo en el chat lo único que veo son juegos a lo que veo son juegos nada más a unos unos ceros y candela es lo único que yo veo en el chat en este momento no pero yo creo que la gente tiene que tener también un compromiso con esto yo siento que en este en este envío vamos a aportar muchísimo valor vamos a estar revelando números de sucesan que nosotros somos muy abiertos con las cifras es muy abiertado dar números las cifras pero ustedes saben que nosotros por por la cultura de los impoproductos por 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 inspirar a otras personas a crecer vamos a mostrar números aquí sin miedo a nada les vamos a mostrar facturaciones dinero todo lo que se ha hecho todo lo que hay hemos dicho va a haber de todo y yo creo que hay un compromiso grande de ustedes y es que no se pueden quedar solos con esta información que no no pueden guardarse esa información para ustedes solos no 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 pueden hacer eso con el mundo porque porque también el compromiso de todos y es es para decir esta buena energía es para decir este movimiento es para decir esa idea de que de que todos podemos tener acceso a la información y a buena información y en personas que están teniendo resultados entonces el compromiso de ustedes hoy es darle a donde está la palomita yo no sé si se ve aquí pero aquí en instagram hay una palomita que es como un avioncito se le va a dar clic a esa mierda y lo va a invitar a por lo menos a las diez personas que tenga y ustedes del invitar 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 a todos hágalo en ese momento vaya a lo comprometase con con aportar yo creo que uno de los valores más fuertes que tenemos en común y yo es el de contribución siempre 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 estamos buscando dar más de nosotros y para eso pues necesitamos de su ayuda compartan durísima está en vivo y la gente de youtube de facebook también o sea compártalo vaya invita a la gente de los grupos comparta el libro a sus grupos de telegrama a sus grupos de whatsapp y etiquételos etiquételos a los que están en facebook y creen que alguien le puede interesar esta información y etiqueten los para que todos estén aquí porque hoy vamos a estar soltando full contenido valor y como le decía yo vamos a estar mostrando números hablando de facturaciones yo sé que muchas personas tienen un tema muy un poquito tabú con todo el tema de los números va muy relacionado a todo el tema como la concepción del dinero pero quiero que entiendan que si el día hoy vamos a compartir ciertos números ciertas cifras es para que se den una idea de lo que está sucediendo en esta industria y de que si esto lo que ha sucedido hasta la fecha de hoy en el 2020 en el 2021 esto se haber multiplicado por 10 no por 100 no por mil lo que vamos a ver en 2020 va a ser un crecimiento gigante y si tú quieras hacer parte de esto y quieres que otras personas hagan parte de esto etiquétales en la palomita que está aquí en instagram entonces envíaselo a todas estas personas las personas que están viendo desde facebook etiqueten lo compártan lo para que hoy hablemos de este candeleo que vamos a estar que vamos a estar teniendo el día de hoy que esto va a estar muy sabroso entonces todos bien conectados y adicional a esto hoy demuéstrate a ti mismo el compromiso tú puedes quedarte un momentico en esta transmisión puedes quedarte no que me va a quedar no sé de 20 minuticos y después me voy mira querido amigo o amiga emprendedor si tú te vas a quedar nada más 10 minuticos yo creo que mejor no te quedes porque lo contrario no vas a poder sacar el verdadero valor de la información que vamos a estar dando el día de hoy así que si estás en este momento yo te reto yo te reto a que te comprometas a quedarte desde el inicio hasta el fin porque es la única forma en la que vas a extraer todo el valor de la información que vamos a estar dando el día de hoy sí ok mi bro así es así es por acá están diciendo que facebook youtube colapsó o sea tumbamos youtube no sé qué pasó tumbamos el puto youtube ya no no vale nada youtube entonces gente de youtube de los que están en facebook ayúdanos copiando el link de facebook y llevándolo a youtube porque cayó o sea cayó esta vaina tumbamos el pinche youtube no sé qué pasó pero aquí seguimos dándole va va para eso vamos vamos a explotarles la cabeza a la gente yo creo que la gente tiene que tiene que ver esa locura mike tiene que ver el poder de todo lo que se viene de planta gigante que hay así que mike vamos a darle vamos a tope a los chicos de mi equipo de trabajo si pueden revisar por favor qué está sucediendo en youtube para ver si en youtube podemos otra vez darle a candela y comenzar a transmitir se los agradezco para que entonces le demos candela porque hoy va a estar interesante y aún con eso veo que ya tenemos aquí entre facebook y youtube tenemos 852 personas conectadas y en instagram tenemos a 432 personas hoy ya se va a poner interesante en oiga cuando tenemos conectados ya tenemos como 1300 1400 personas aquí ya conectadas listo vamos a darle candela jonathan que dices arrancamos o qué vamos a darle candela a esta vaina a mí me gusta colocar este filtro porque este filtro es el que me representa a mí ese es el que yo voy a fuego voy a fuego con todo voy a fuego con el papel así es así es listo hermano arranquemos arranquemos chicos vamos a estar hablando que se viene para el 2021 que sucedió en el 2020 y lo más importante tú porque tienes que estar en esta industria y si ya haces parte de esta industria porque tienes que meterle candela tienes que meter los aceleradores para montarte en el 2021 como tiene que ser pero todo tuyo como comenzamos gente yo creo que a verme hablemos un poco de la historia de esto que inició como porque yo yo creo que la gente también muchos se preguntan cómo fue que nosotros dos nos conocimos en qué momento fue que se armó esta gran fusión entonces yo creo que hay que contarles eso y de y de las cosas tan locas que descubrimos en esa ocasión que nos que nos conocimos y y de ahí seguimos con todo lo próximo que se viene para 2021 así que yo creo que hablemos un poco de ese inicio de los dos de de nuestra relación como iniciamos la relación bueno nuestra hermosa relación comienza en 2020 en qué año fue el fire en qué año en qué mes fue el fire festival en agosto en agosto dios y yo siento como si hubieran sido 10 años y fue apenas este año pero es de todas las cosas que han sucedido jonathan y yo nos conocimos en el fire festival y es y es una historia muy chistosa porque imagínense que para los que no lo saben el fire festival es el festival de la industria digital más grande en toda américa latina es un festival que lleva a cabo por hot mart sucede en velorizonte brasil y es la primera vez que yo yo asistí a este a este festival es un festival enorme es un festival que creo que en esta ocasión fueron como tres mil o cuatro mil personas todos de la industria digital en donde todo gira en torno a la industria a la industria digital el caso es que fue muy chistoso porque estando en este festival yo estaba con con santiago paz que ustedes lo conocen estamos simplemente conversando hablando y de repente va llegando un chico caballero se nos va acercando y empiezas que hay cómo están cómo van saludos y conversamos un rato cuando después de eso nos dijo es que es que esperan un momentico yo voy a ir al baño y ya vuelvo ok vale cuando santiago paz me va diciendo como ebro y quién es yo no sé bro pensé que tú lo conocías yo no sé no tengo ni idea de quién sea o sea no tengo ni idea pensé que tú lo conoces es que no yo pensé que tú lo conocías lo esperamos el caso es que llegó llegó y fue muy lindo porque entra ahí como como que conectamos cierto yo soy una persona que cree mucho en esa conexión inicial con la gente cree como en ese tema como de no se conectan a nivel energético y creo que desde el principio fue fue así allá tengo la oportunidad de estar juntos en un montón de conferencias de estar viendo los cracks de la industria de brasil de salir juntos salimos a comer toda la cosa y fue muy loco porque yo me estaba esperando en un hotel y el día que finalizaba el fire festival o el otro día no recuerdo bien jonathan me dice como bro tengo que entregar el airbnb tú dónde te estás quedando te molestas y dejo las maletas las maletas en tu hotel listo vale no hay problema dejó las maletas y fuimos para el lobby del hotel y yo estaba en mi teléfono celular estaba sentado y yo empiezo a ver que esté loco y empiezo a tomarme fotos no pero espérate mai espérate espérate mai porque me estoy adelantando me gusta que la gente conozca porque es que a la gente yo no sé si a la gente le gusta a la gente le gusta el morbo a mí me gusta el morbo yo no sé si a ustedes les gusta el morbo para mí me gusta el morbo yo no sé ustedes qué dicen quieren saber qué pasó después de ese saludo al domingo hay necesidad hay necesidad o sea la gente quiere saber o no quiere saber no porque si no quieren saber pues seguimos yo lo estoy manteniendo profesional no sé si la gente quiere saber o no quiere saber o sea yo yo sigo yo lo estoy manteniendo profesional jonathan o sea es muy loco porque ustedes ven que jonathan no tiene filtro entonces cuando estamos en esta clase de transmisión es el cierto utiliza un léxico que yo como que yo como que bro por dios contrólate no no yo creo que lo más bonito de todo esto gente es que uno muchas veces cree que eso ustedes ven a mike y a todos nosotros y a veces uno se crea unas ideas de que pronto no sé de pronto pueden ser personas diferentes que se comportan diferente en las redes sociales o hacen cosas diferentes en un lado y luego son diferentes en otros como ustedes vieron en el fire festival yo no yo no los conocía ninguno de los dos ni nada y la verdad es que desde el momento desde el minuto uno yo sentí una conexión brutal con ellos porque ellos me recibieron me acogieron no solamente santiago sino que ella también estaba adrián sáenz estaba bueno estaban como ellos tres juntos y era como como con una conexión muy bacana y una a veces cree que de pronto ellos pueden ser hasta creídos dices tú esta gente ya ganando plata en internet ni le hablan a uno no en cambio desde el primer día o sea era una super hermandad o sea me recibieron super bien hicimos muchas cosas juntos era bro que vas a un qué va a hacer vamos a hacer vamos a hacer lo otro a qué conferencia vamos a entrar a qué va a hacer entonces yo creo que si importante eso que ustedes sepan también la calidad de persona que es mike la calidad a veces lo conocen alguna vez lo ven la aseguró que es muy increíble poder poderlo conocer y Y sentir como esa paz, esa tranquilidad que transmite Mike y esa parcería. Entonces, de verdad que brutal, brutal conocer a Mike esa vez. Y luego de ahí pues ya se imaginarán, ¿no? Ya se imaginarán de todo. Porque fuimos a varias conferencias y pues claro, algunos de ustedes saben, yo viví tres años en Brasil. Entonces yo sé un poco de portugués. Y pues claro, yo iba con ellos y les ayudaba un poco también a traducir, les explicaba un poco de la idea de lo que estaban mostrando y tal. Y creo que hubo varios tips que nosotros utilizamos hasta el día de hoy en todo esto. Creo que el tema de la sinergia que se produce en los grupos de Facebook, del poder que tiene Telegram. O sea, hasta el día de hoy ustedes lo ven y hoy hasta el día de hoy estamos utilizando esas técnicas que aprendimos allá. Entonces aprendimos un montón de cosas. Adicional a eso nos juntamos con las mentes más top de Brasil. O sea, con la gente que factura más de 7, 8 cifras con infoproductos. Y era como que ¡pum! O sea, era como que es real, es posible. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sientan, ¿saben? Y cuando les hablamos hoy que vamos a mostrar cifras es precisamente por eso. Porque a nosotros nos interesa mucho que ustedes vean que esto es real, que el libro de puta de maíz es bajito, es chiquito, es así, todo lindo, todo, 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 todo montadito. Es real, o sea, el libro de puta no es una máquina. Esto es real y es un joven como cualquiera de nosotros, como lo eres tú, como es cualquiera de nosotros. Y que eso te abre la mente a decir, o sea, a mí en el Fyre Festival fue como que, weón, a estos chicos están haciendo todos esos números. No hay forma de que yo no lo pueda hacer, ¿sabes? No hay forma, no hay forma de que yo no pueda ser parte también de ese mercado. No hay forma de que yo también busque esas cifras, yo también alcance esos números. Entonces, eso de ahí es como, pum, fue una cosa increíble. Y luego de eso, siento que adicional a todo lo que hicimos, la conexión después del trabajo era como, como siempre hablábamos, o sea, siempre queríamos hablar de una cosa diferente y terminamos hablando de tráfico, de copy, de embudos, de lanzamientos, de estrategia, de no sé qué, de esto, lo otro. Y eso creo que es muy bacano y es una de las cosas que a mí me da mucha felicidad porque es la base de lo que va a representar mi máster. Yo no sé, May, si yo puedo hablar de esas cosas de aquí, pero Dios mío, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa, nosotros hemos hecho, a ver, Dios mío, yo te voy a hacer con Jonathan, a ver. Jesucristo. Yo he, en todos los lives, he tenido que hacer un esfuerzo más que sobrehumano para no soltar spoilers de lo que va a ser B-Master, únicamente invitándolos a que vayan y se registren, a que vayan y se registren. Es como, hey, no se adelanten, simplemente vayan, regístrense, no especulen, la gente está hablando de todo. Regístrense y con eso ya tienen para saber el 24 de noviembre qué es lo que va a ser B-Master. Pero hoy me preocupe y hoy estoy, hoy estoy preocupado porque, no sé, siento que yo, bro, ojo, 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 listo, ojo. Tenemos que manejar, o sea, somos marketers, no podemos darla a todas. Ustedes se imaginan, es como cuando van a lanzar los iPhone. Ustedes se imaginan qué pasaría si cuando van a lanzar el iPhone antes del evento salieran todas las características del iPhone que, ciertos, la cagan. Entonces lo que hacen es que van filtrando por ahí, de hecho filtran una que otra foto de un iPhone. Yo soy el chino que filtra, yo soy el chino. Exacto, el chino que filtra una que otra cosa o incluso una que otra foto de un iPhone de cómo podría ser que al final lo termine haciendo ahí. Y eso es lo que causa la expectativa, ¿cierto? Yo siempre digo que, hey, si ustedes son marketers, si a ustedes les gusta la industria digital, no solamente aprendan de lo que les enseñamos, sino de lo que hacemos. Ustedes tienen que ver, tienen que ver qué es lo que hacemos porque si a nosotros nos funciona y ustedes lo aplican, pues a ustedes también probablemente les va a funcionar. Entonces, bueno, Jonathan, bajo control, por favor. Listo, gracias. Va a meditar, va a meditar, va a meditar, va a meditar, va a meditar. Chicos, entonces lo que pasó durante el Fire es eso. Yo creo que fue brutal poder conocer en ese momento a Mike. Y ahí la conexión, o sea, fue brutal con Mike, con Santiago, con Adrián, con todos allá. O sea, fue una cosa bestial. Y ya luego de eso ya es como la fiesta, pero la fiesta no les las cuento hoy. Se las cuento el 24 de noviembre. Dios. La fiesta no les quiero contar cómo terminó. Bueno, el caso, el caso es que desde el principio se generó como una camaradería muy bacana, muy interesante. Y creo que eso es en gran parte algo que se viene en el 2021, porque es que yo les voy a ser muy sincero. Cuando yo arranqué en todo este tema digital, y supongo que para Jonathan también fue igual, era un camino muy solitario, porque es cierto, eran muy poquitas las personas que estaban en esta industria, que estaban en este tema, con las cuales tú pudieras conectar. Obviamente siempre ha habido ciertos referentes que ya llevan mucho tiempo y siempre los habrá, pero cuando uno arranca, uno no sabe con quién relacionarse, uno no sabe con quién conectar. Pero algo que está sucediendo muy bonito en el mercado de Latinoamérica, en todo el mercado de habla hispana, es que muchas más personas se están dando cuenta de la gran oportunidad que hay y están ingresando. Lo cual hace que se abran un montón de puertas para comenzar a conectar, para comenzar a hacer cosas juntos. Disculpenme, me estaba sonando aquí la alarma del ejercicio, para comenzar a hacer cosas juntos. Y creo que cuando se generan esos espacios de networking, no nos quedamos simplemente como emprendedores en solitario, es cuando se generan cosas muy grandes. Vean que de esa ocasión de podernos haber conocido Jonathan y yo a principios de este año, se generó una amistad brutal, pero esa amistad la llevamos también al plano de los negocios. Nosotros juntos nos encargamos de lanzar un nuevo producto llamado Afiliats, que ha formado una gran cantidad de personas en todo el tema de tráfico. Si alguno de ustedes hace parte de Afiliats, déjelo por aquí en los comentarios para que los demás puedan ver qué hacen parte de esta comunidad. Aparte de eso, con Jonathan empezamos a trabajar de la mano en todo un proceso brutal de crecimiento, ¿cierto? De compartir experiencias, de compartir aprendizajes, de compartir qué es lo que se viene. Y creo que esa interacción para ambos empezó a generar que nuestros proyectos comenzaran a tener una curva brutal de crecimiento que creería yo que en los próximos días está a punto de explotar. De hecho, tú me dirás, Jonathan, si estoy en lo correcto o no, pero la forma en la que yo lo veo es que los aprendizajes en los que ambos, todo este proceso de este año, básicamente vamos a verlo reflejado en cuestión de unos cuantos días. Desde la parte nuestra, de todo el lado de Bimaster y de tu parte en todo el trabajo que has venido realizando en los últimos meses y los grandes lanzamientos que estás realizando, ¿me equivoco? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que todo este año ha sido un año de crecimiento brutal. Yo creo que todo eso va a generar todo ese poder cuando ustedes conozcan Bimaster, porque Bimaster es la recolección de experiencias brutales, de muchísimas personas juntos, de demasiadas estrategias en conjunto, demasiadas ideas, demasiado soñar también de cómo será un mercado como este. Entonces, yo no sé si ustedes ya se registraron al lanzamiento de Bimaster, pero yo les recomendaría ir rápidamente, ir a hacer eso porque el 24 de noviembre va a estar una bomba. O sea, ya no faltan nada, o sea, faltan muy pocos días para hacer el lanzamiento, así que vayan al perfil de Mike o a mi perfil, allá en ambos está el link de Bimaster.com, vayan y se registran porque, porque ayudan a conocer lo que, lo que verdaderamente es, es buscar un cambio, es, es ver el futuro y es unir. No, yo no voy a decir que, no, no voy a decir nada porque es que... Yo creo, Oro, yo creo que a nosotros nos ha tocado un proceso que nos ha costado mucho tiempo, ¿cierto? Mucho dinero también, cada uno de nosotros ya lleva en esta industria un buen rato y hemos ido aprendiendo un montón de cosas, hemos encontrado un montón de herramientas, un montón de estrategias, un montón de elementos, lo que yo llamo las cinco órbitas, las cinco órbitas que como emprendedores digitales tenemos que tener para tener éxito en esta industria. Pero creo que en este momento las personas pueden basarse y apoyarse en ese conocimiento y en eso que nosotros ya hemos venido generando para que puedan tener resultados más rápido, para que puedan apoyarse de esos conocimientos y de ese proceso que nosotros ya hemos vivido para que arranquen el 2021 de una forma más acelerada, que puedan capitalizar ese proceso nuestro y que en 2021 la puedan romper. Brother, yo creo que muchas personas todavía no se han dado cuenta del potencial que existe en la industria digital. Muchas personas siguen diciendo que eso no funciona, que son estafas, no faltan los haters que dicen no, esas son mentiras, eso no es real, eso es cierto, todo lo que sucede. Brother, ¿tú qué le dirías a esas personas que todavía no saben si esto es real, que todavía tienen como esas dudas, no saben si en todo este cuento de verdad es posible generar resultados de una manera ética, de una manera legal y romperla en el 2021? Yo creo que, a ver, hay varias dudas que la gente tiene, ¿no? Hay varias preguntas que la gente siempre tiene y es acerca de, primero, aquí yo creo que desde el inicio el mayor hate que hemos recibido es, esas personas lo único que hacen es vender un producto que les enseña a vender, cuando en realidad no es así, cuando en realidad el mercado que menos crece en realidad es el de marketing digital o el que enseñan sobre marketing digital. El del nicho de dinero, de hecho el nicho de dinero es de los nichos más difíciles y más competidos que hay. Hay un montón de océanos azules en productos digitales de unos nichos que ustedes ni se alcanzan a imaginar, ¿cierto? Con decirles que en el caso de Brasil, por ejemplo, que es un mercado que va ya más adelante que el mercado en español, hay productos digitales de cursos de cómo reparar lavadoras y esos cursos han vendido millones y millones de dólares. Entonces, creo que ese es un mito muy grande que existe y creo que Jonathan, que ha tenido la oportunidad de vivir mucho, toda la experiencia del mercado de Brasil es el indicado para afirmar o desmentir lo que estoy diciendo en este momento. Sí, así es. Yo les quiero contar algo. Yo hago parte de una de las comunidades que son más fuertes en Brasil que se llama Insider y allí las personas publican acerca de sus resultados. Yo creo que es lo más potente ver a personas de verdad teniendo resultados y personas que tienen resultados muy expresivos. Y lo que nosotros más vemos del mercado de Brasil son personas en el nicho de las lenguas, de todo lo que tienen que ver con aprender sobre software, sobre herramientas de computadores, sobre edición de videos, todo lo que tiene que ver con mejorar una carrera. La habilidad. Y también de qué es lo que se viene para 2021 porque si ya hay, ahorita hemos tenido como reuniones con las personas de Brasil y ellos nos cuentan un poco cómo se ve el mercado, qué es lo que está ocurriendo allá en Brasil y les cuento. O sea, Brasil ahorita fácilmente nos lleva unos cuatro años de ventaja en todo lo que tiene que ver con infoproductos, en todo lo que tiene que ver con facturación. Los afiliados de allá, o sea, son afiliados que facturan 100 mil dólares al mes. O sea, es una cosa gigantesca y eso es lo que le da a uno la idea es que usted que está en este envío, usted que está conectado en este momento en Facebook, en YouTube, usted se da cuenta de que está encontrando un mercado que está en crecimiento, que está iniciando, que hasta ahora no se ha desarrollado, que hasta ahora no ha terminado de evolucionar, que apenas está en su punto donde ese huevo se está como abriendo. Entonces, creo que ahorita lo que tienen que aprovechar es ese momento, empaparse de toda esa información, de todo ese conocimiento y definitivamente acercarse a las personas que tienen resultados. Y es que yo creo que todo este tema de la pandemia en 2020, lo que generó fue una aceleración brutal en la industria digital de todo el mundo. Piensen en lo siguiente, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá a duras penas sabía manejar un computador, ¿cierto? Si ella necesitaba pagar las cuentas, ella siguió al banco, hacía la fila y allá pagaba las cuentas. Llegó todo este tema de la pandemia y ¿qué dijo? Tengo que aprender de toda esta industria digital, ¿cierto? Tengo que aprender cómo pagar los servicios públicos por Internet. Y comenzó a hacer ese proceso y en este momento ya no lo saca nadie del computador, ¿cierto? En este momento todo lo paga por ahí, es usuaria activa de las redes sociales y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas que creían tener limitaciones en cuanto a la industria digital porque creían que no era para ellas, no tengo una tarjeta de crédito, no es confiable hacer las cosas a través de Internet? Un montón de falsas creencias que tenían se dieron cuenta de que el Internet es un lugar, uno, confiable, dos, que nos ayuda a hacer la vida mucho más fácil y tres, que espero que todos los que estén conectados aquí ya hayan ganado esta mentalidad, que es un lugar en el cual es posible encontrar oportunidades de negocio que te permitan crecer exponencialmente como nunca antes ha sucedido en la historia de toda la humanidad. Y si el 2020 fue el año de aceleración y la industria digital es la industria en donde tú puedes comenzar a hacer negocios de una forma rápida, fácil y confiable más que en cualquier otra industria, quiero decirles que este, este es el mejor momento de la historia sin error, sin temor a equivocarme para comenzar en la industria digital. Y esto sí se los escribo sobre fuego. Sí, yo creo que, a ver, la cuestión aquí es cuál, y esa es como la labor que nosotros buscamos, Mike y yo, y es de darles visión, es de darles, la cuestión es que ustedes pueden ver esto como que es un corto plazo, saben, de que bueno, hagamos dinero rápido y no sé qué, ustedes lo pueden ver de esa manera, pero en realidad el poder que tiene esta vaina es que si ustedes consiguen consolidarse en el corto plazo y montar bien su estructura, a montar bien su estrategia, a seguir bien los pasapasos y tener montado bien su equipo, o sea, cuando llegue 2021 va a venir con todo el poder y el crecimiento va a estar loquísimo y todo lo que tiene que ver con, en los próximos 5 años van a ver que el mercado digital va a explotar durísimo. Entonces, yo siempre les cuento la historia de que cuando yo inicié en esto en 2018, yo definitivamente creía que ya había entrado tarde, y cuando yo entré, yo lo cuento muchas veces, yo me demoré más de 3 meses en hacer mi primera venta, o sea, 3 meses para hacer una venta, y les voy a contar algo más. Yo en mi cabeza decía, yo llevo desde 2016 trabajando con marketing digital, con anuncios, con demás, y en 2018 dije, bueno, hacer ventas por internet no debe ser difícil, o sea, lo hacen un montón de muchachos y dije yo, pues yo también lo puedo hacer y lo puedo hacer solo, me puedo tirar solo y hacerlo. Y sucede que no fue tanto así, ¿saben? Me demoré 3 meses en hacer mi primera venta y fue como que, como que era como toda la frustración de saber que yo era una persona que creía saber mucho, pero que en el mercado digital en realidad no sabía cómo hacerlo de verdad, no sabía cómo montar un embudo, no sabía cómo montar un lanzamiento, no sabía bien cómo hacerlo. Y les digo algo, imagínense donde yo allá en 2018, 3 meses sin una sola venta, hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no funciona, o esto no es para mí, o esto no es lo que yo estaba buscando, o yo esto, o yo no nací para esto. Yo pude haber pensado eso, porque fácilmente en 3 meses pude haber volado de este mercado. Pero mira uno, mira uno al día de hoy y dice hueón, o sea, mi cuenta de forma de, en una de las cuentas se facturaba más de 350 mil dólares, en otra se facturaba más de 120 mil y en otra más de 50 mil dólares. Es como que, casi he vendido 600 mil dólares y es como, imagínate donde yo hubiera decidido en aquel momento, imagínate donde yo no hubiera creído en esto, donde yo no hubiera tenido la visión, donde yo no hubiera pensado de que en verdad se podría vivir de esto. Ahí es donde yo los invito a ustedes a soñar, a pensarlo, a creer, a no preocuparse por lo que estén facturando hoy, sino a disfrutar el proceso, aprender a validar, aprender a sorfear las olas, aprender a moverse a través de este mercado y a definitivamente no desistir. Yo creo, brother, que es que la calidad de las respuestas dependen de la calidad de las preguntas que te hagan, que te hagan, ¿cierto? La pregunta no es si todo este cuento de la industria digital, los negocios en la industria digital funcionan. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacerlo funcionar para ti. Esa es la pregunta real. Y sé que muchas personas todavía no se han dado cuenta de esta oportunidad y es por eso que todavía sigue siendo una oportunidad tan grande. Cuando yo veo personas que todavía dicen como, no, eso es mentira, no, eso es una estafa, no, eso no funciona, yo digo, yes, qué bien, o sea, me encanta que digan eso, porque quiere decir que todavía estamos en esa etapa en la que la gente se pregunta si esto podría ser o no podría ser, ¿cierto? Es como cuando, por ejemplo, cuando en los bancos comenzaron con todo el tema del dinero digital. Piensen en que anteriormente el dinero únicamente era físico, ¿cierto? Nosotros íbamos y poníamos el dinero en el banco y volvían y te entregaban el dinero cuando tú lo ibas a sacar. Y si tú necesitabas pagarle algo a alguien, tú le entregabas los billetes, ¿cierto? En cierto momento, cuando los bancos empezaron a decir, existe el dinero digital y es posible pasar dinero entre dos cuentas bancarias sin que tú tengas que ver el dinero. Y a ti te decían como, yo creo que la mayoría de los que están aquí conectados probablemente son muy jóvenes y no les tocó a mí, ¿cierto? En el proceso de pronto me tocó. Y cuando le comenzaron a decir como, hey, te voy a transferir el dinero a tu cuenta bancaria. No, pero ¿cómo así? O sea, no me vas a dar el efectivo. No, no, te lo voy a transferir a tu cuenta. Muchos papás, muchas personas de pronto decían como, no, 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 a mí me da miedo que me estafen. No, 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 a mí, déme los billetes, ¿cierto? Déme los billetes, ¿cómo así? Porque era algo nuevo. Y muchas personas decían, eso se presta para estafas, eso se presta para que te roben el dinero, eso se presta para un montón de cosas. En este momento es normal, normal, ¿cierto? Antes, si a mí me dicen que me van a dar un dinero en efectivo, yo, pues, bro, vives en la edad de piedra, cavernícola o algo así, no, pues consígname a mi cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, creo que es exactamente lo mismo que está sucediendo en este momento con muchas personas que dicen, no, la industria digital no funciona, no, eso es una estafa, no, eso solamente funciona para algunos. Me encanta que digan eso, porque quiere decir que estamos en ese momento en el que todavía estamos a tiempo para que los que aún no se han montado en esta ola, no se han montado en esta tendencia, lo hagan y puedan tener grandes resultados. Porque en el momento en que todo esto se haya normalizado y sea algo común para todos, probablemente en ese momento habrá dejado de ser una oportunidad de un crecimiento tan acelerado. ¿Tú qué opinas, bro? Sí, yo creo que, o sea, lo tienen que ver este año. Este año las empresas siempre tuvieron miedo de, o siempre vieron el mundo digital, el marketing digital como algo simplemente que se podía hacer alguna vez, que en algún momento lo tengo que hacer, los restaurantes en algún momento pensaron, no, en algún momento voy a empezar a vender por Rappi o voy a empezar a vender por iFood o por Uber Eats. Pero cuando llegó la pandemia es como, puta, está cerrado todo. O lo hago, o lo hago, ¿cierto? O lo hago. Las empresas que no se reinventaron, no fueron a la web, ¿qué pasó con ellas, cierto? ¿Qué pasó con ellas? De hecho, los que estaban preparados y tenían una estrategia digital en pie y funcionando, fueron los que pudieron resistir a todo esto, ¿cierto? Los que no tenían una estrategia en pie, les tocó intentar montarla a última hora, algunos lo lograron, otros no. Y de cuenta de eso, muchos negocios tuvieron que cerrar. Entonces, yo creo que eso es un, eso nos habla de qué es lo que se viene en el 2021, bro. Sí, sí, sí. Y lo otro que tienen que ver es, 2020 entró con eso y era decirle a las empresas, o sea, es obligación ya entrar. O sea, si no entras a internet, ya estás fuera. O sea, ya no hay más nada. O sea, no queda más nada. Y pues, ahorita hemos tenido como este espacio, esperemos que no, que el reborote no siga creciendo, porque les digo algo, si sigue creciendo, es muy probable que nuevamente entremos en cuarentena y nuevamente cierren todo. Y ahí la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer la empresa donde tú trabajas? ¿Qué va a hacer tu familia? ¿Qué va a hacer las personas que tú amas? ¿Qué va a pasar de ellos? Y ahí es la cuestión es reflexionar, porque ya el mundo nos mostró, o sea, ya el mundo nos mostró de que en algún momento todo va a ser digital, de que todo va a funcionar digital, de que las clases van a ser por internet, de que lo que vas a aprender va a ser por internet, de que tu trabajo va a ser desde casa, y la cuestión es, tú vas a dejar que la empresa donde tú trabajas, o sea, lo que sea que tú estés haciendo, se quede en lo físico y no pase a lo digital, y te saquen de tu trabajo, te saquen de tu empresa, se cierra tu empresa, se cierra tu negocio, o vas a tomar la delantera y vas a decir, o sea, el mercado está aquí, Michael me está mostrando el otro paso, o Michael me va a mostrar cómo funciona todo, qué es lo que hay que hacer y para dónde es que va el mercado, o te vas a quedar simplemente renegando con la situación, o con el Estado no puede hacer nada, o que el Estado no te está ayudando, o que no te está dando un auxilio. Yo creo, brother, que se trata como de, es un tema incluso de ser responsables, ¿cierto? Ser responsables es de la vida que queremos construir. Yo creo que es muy fácil, bueno, fácil entre comillas, decir, no, es que yo no puedo hacer nada antes de la crisis, no, es que, no sé, el gobierno no me está ayudando, no, es que la empresa en la que trabajaba cerró, no, es que hay un montón de excusas, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para que, aun con un montón de situaciones externas que siempre van a ocurrir, y esto no ha sido solamente en este periodo de la historia, siempre ha habido cosas externas que nos retan y nos ponen en situaciones que pueden ser difíciles? La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer para blindarte ante un montón de cosas que pueden suceder en la sociedad y asegurarte un espacio dentro de una industria que está en crecimiento y que no va a parar de crecer? En el video de Bmaster, de hecho, les voy a contar rápidamente una historia, es que imagínense que a los que ya visitaron el sitio web de Bmaster para hacer el registro, que a propósito, no sé si ya se registraron los que no, atentos porque en un momento les vamos a estar mostrando dónde se pueden registrar para el lanzamiento de Bmaster y en un momento vamos a hablar de por qué esta industria va a revolucionar la industria, por qué la tienes que conocer y tienes que hacer parte de ella. De hecho, en este video hay como una voz que yo grabé, que de hecho, precisamente como estamos en todo el tema de pandemia y toda la cosa, la grabé en un clóset. Cuando vayan ido en ese video, se van a sorprender de que esa voz la haya grabado en el clóset de mi casa con un micrófono. Mira donde yo decía, bro, es que en esta industria montar un negocio es demasiado económico con respecto a las otras industrias, ¿cierto? Bro, yo me impresiono. Todo este cuento, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, comenzó literalmente con un computador, un micrófono de solapa y el audio de un video lo grabé en un clóset, ¿sí me entiendes? Es decir, cualquier persona puede brincar a esta industria sin la necesidad de tener un montón de recursos. La mayoría de los modelos de negocios, para poderlos montar, tú necesitas una buena cantidad de recursos, necesitas de mucho dinero. El Internet permite que tú puedas incorporarte a los negocios sin la necesidad de tener un montón de dinero para incorporarte, porque la medida en la que vas teniendo resultados, tú puedes utilizar esas utilidades o esas ganancias para reinvertirlo en tu negocio digital y así irlo creciendo, creciendo, creciendo. Estas oficinas que ustedes ven acá, aquí hay un espacio para prácticamente 30 y pico personas súper abiertos, súper cómodos. Nosotros no hemos recibido un centavo de un banco. Nosotros no hemos recibido un centavo de inversionistas o algo así. Todo ha sido que arrancó con un computador, con unos anuncios. Comenzamos en esta industria, fuimos creciendo y todo lo que hemos logrado ha sido únicamente de cuenta de trabajo. Y en este momento nuestros productos han vendido más de 3 millones de dólares. Hemos impactado la vida de millones de personas de una forma impresionante que arrancó con un computador. Entonces, yo quiero es que se den cuenta del potencial que hay y de que esto se encuentre en una etapa temprana para cualquier persona que quiera comenzar no es tarde. ¿Tú qué opinas, bro? A veces yo soy de las personas que es más cruda, diría yo, de las personas que promueven ese mercado. Porque no soy de las personas que les dice a ustedes quiénes van a registrarse a Bimaster, sino quiénes no deberían de estar acá. Porque la verdad es que es muy fácil yo decirles acá que esto va a ser sencillo, que esto va a ser fácil para todos, que esto va a ser, que esto se hace en millones de la noche a la mañana. Que todos van a tener éxito. Que a todos les va a funcionar. Es muy fácil decir eso. Y es muy fácil de que muchas personas promuevan eso. Pero lo cierto es que yo no viví ese proceso. Yo no viví, yo no pasé por un proceso fácil. O sea, ustedes lo han visto. Demoré tres meses en hacer mi primera venta y más de dos años en llegar a facturar lo que hago ahora. O sea, entonces, compárenlo. Compárenlo porque no es fácil. Definitivamente no es fácil. Y si usted es una persona que siente que va a seguir una puta vida mediocre de mierda, que no quiera alcanzar nada, por favor, le pido en el alma y en el corazón de todos los que estamos aquí, no te registres a Bimaster. No vayas y veas ese webinar, por favor. Porque si tú no estás buscando un cambio, si no estás buscando una revolución, si no estás buscando unas personas que de verdad quieran crecer, si no te quieres juntar con personas que de verdad te quieren meter al fuego, porque es literal meterte al fuego, a la candela. Es literal meterte a un mundo donde vas a necesitar de golpes, vas a tropezarte con cosas. Y si tú no sabes sacar el mayor provecho de eso, definitivamente no eres una persona Bimaster. O sea, no eres una persona Bimaster. O sea, no estás listas para ser parte de esto. Totalmente, ahí es lo que yo les muestro. Lo que yo les digo es no sea la persona que no quiere ser, que a las personas no les gustaría estar junto, ¿saben? Porque cuando hay una persona que solamente habla de negatividad, de lo malo que está ocurriendo, de las malas cosas que están pasando, de las malas cosas que todo el mundo sabe que hay, la gente no quiere estar cerca de ellos. La gente no quiere estar cerca de una persona que solo ve las cosas negativas y se enfoca solamente en los problemas. Aquí en Bimaster buscamos enfocarnos en qué soluciones hay a partir de un reto que nos coloquen, a partir de un desafío que nos ponen. Porque para nosotros lo más importante es que nos reten. Es que nosotros vemos un problema, joder puta, y lo queremos coger así y buscamos la forma de cómo hacer de esta vaina una cosa increíble. Y esas son las personas que no queremos en Bimaster. No queremos gente que solamente vea problemas. No queremos gente que solamente vea dificultad, que por cada solución que existe le encuentra 10 problemas diferentes. Sino que si usted de verdad es una persona que quiere buscar resultados, que quiere buscar crecimiento, que quiere juntarse a gente de verdad pro y que quiere alcanzar sus grandes resultados, se quiere juntar con personas que quieren buscar el mismo objetivo que tú, esa sí es la persona que debe ir en este instante al perfil de Mike o a mi perfil, y buscar Bimaster y darle clic y registrarse. Porque definitivamente eres una persona que va a triunfar sí o sí con nosotros. Y te aseguro que muy probablemente hasta juntos vamos a hacer negocios algún día. Entonces, esas son las personas que nosotros le decimos entren. Si usted no es esa persona, pues gracias por acompañarnos, pero de verdad no podemos hacer nada por ti. Y yo creo que también algo muy importante es aquí no queremos personas que crean que simplemente todo este tema de los negocios en Internet, la industria digital es dígame qué botón tengo que hundir. O sea, yo hago yo toco aquí, aquí en este botón y ya esto hace plata, porque esto no funciona así. Yo les voy a decir que esto es fácil. Sería un mentiroso si se los dijera. Yo les voy a decir que todos los que ingresen a la industria digital van a tener éxito, que en la vida funciona así. A ti que te aseguran, te aseguran. En la vida hay dos cosas aseguradas, morirse y pagar impuestos. De resto no hay nada asegurado. Entonces, si alguna persona de las que nos está viendo, lo que busca es como modelos de generación de dinero, esos que usted presiona dos clics y la noche a la mañana es millonario, aquí no es cierto. Aquí no es y Vimaster tampoco va a ser el lugar. Como lo dice Jonathan, en esta industria, en Vimaster, necesitamos a personas que estén dispuestas a pagar el precio hoy para pagar por lo que quieran mañana. A personas que estén dispuestas a estudiar, a aprender, que no estén esperando que les dejan toque clic aquí, aquí, aquí y de repente eso hace plata, porque eso no funciona así. En ninguna parte funciona así. Y el que les diga que funciona así, corran, porque no es cierto. Uno en esta industria, primero que todo, tiene que formarse, tiene que aprender. y es, o sea, yo creo que uno se puede aportar aprendiendo toda la vida de esto y nunca se las vas a ver todas. Nunca, jamás, porque es que hay demasiado que aprender y todo esto va tan rápido que la herramienta que funcionaba hoy no funciona mañana, que hace un tiempo era hacer anuncios en X red social y de vez de funcionar ya migró a otra. Y de la importancia de conocer los principios fundamentales, de conocer los pilares de toda esa industria, que es lo que te va a permitir que tú de verdad puedas tener éxito. Si tú que estás viendo esto, te parece atractivo el tema y estás dispuesto a meterle duro, a trabajar, a estudiar, a implementar, a estar dispuesto a equivocarte, para con ese trabajo comenzar a generar unos resultados que pueden llegar a ser brutales si, si te esfuerzas lo suficiente, yo te quiero invitar a que te unas a B-Master. Este 24 de noviembre vamos a estar lanzando una plataforma que va a revolucionar por completo la industria digital en América Latina. Corre al perfil, sea de Jonathan o al perfil mío, independientemente de donde lo estés viendo, te vas a encontrar un link para bmaster.com. Ahorita en el momento vamos a hacer juntos el proceso de registro, pero aquí se los voy adelantando. Y si tú quieres que este live no pase simplemente como, ay, me conecté, escuché a Jonathan, a Mike hablando un rato, sino que quieres llevar esto a otro nivel, ve y regístrate, no tienes nada que perder. Mira en qué consiste, mira qué es todo este cuento que estamos haciendo. Si te interesa esta industria o ya estás en esta industria, corre. Mira de qué se trata lo que se viene, porque se viene un candeleo muy sabroso. Yo quiero ver qué está diciendo la gente en el chat, brother. Tenemos en Instagram. Super, super. Aquí está, me hace una pregunta y hay gente que pregunta si, si es lo mismo que afiliatum, si es lo mismo que afiliatum, si es todo. Gente, no importa en lo que usted está. No importa el curso que usted ha comprado, no importa la comunidad que usted haga parte, no importa con quién usted haya entrado en ese mercado, no importa. ¿Listo? Usted solamente vaya, regístrese, bimaster.com y el 24 de noviembre le vamos a explicar todo lo que usted va a encontrar, toda la revolución que va a haber y todo lo que se viene para el 2021. Porque le aseguro que no importa en el curso que usted esté, no importa el lugar donde usted esté, si usted ya hace parte de este mundo de los infoproductos, definitivamente esto le va a explotar la cabeza. ¿Listo? Así que vaya y se registra con dos correos. Vaya y coloque, mejor dicho, hasta el correo de todos en su casa. El perro. Necesito que coloquen el correo para que no se vayan a perder eso de ninguna manera. Y mucha atención. Y es que, hey, aquí se los estamos diciendo, se los estamos avisando. Muchos dicen, ay, es que a mí nadie, nadie me avisó, nadie me dijo. Aquí le estamos diciendo lo que se viene. En Instagram tenemos 516 personas conectadas, aquí en Facebook, en YouTube, tenemos 960 personas conectadas. Hey, tenemos más de mil, casi mil 500 personas conectadas entre, entre todos los sitios. De esas mil 500 personas, un porcentaje van a ir y se van a registrar para Vimaster. De ese porcentaje, unas cuantas van a ingresar a Vimaster y van a empezar a romperla ya. Y en cuestión de seis meses, algunos de ustedes van a estar diciendo, ay, pero a mí nadie me avisó. Ay, pero por qué no sé quién le está rompiendo? Pues porque no sé quién, si no se escuchó, si siguió los pasos, si se comprometió y le está rompiendo. Los que simplemente ven y ven y ven y se infoxican, porque lo único que hacen es consumir información, pero nunca toman acción. Son los que después están diciendo, porque a mí no me pasa, porque a otras personas les pasan esas cosas positivas y porque a mí no me pasa. No seas esa persona, porque esos son los que al final no toman acción y no termina pasando nada con ellos y ven como todo el mundo empieza a lograr unas cosas brutales y ellos simplemente ven como la vida se les pasa por delante de los ojos. Recomendación personal, personal. Ustedes verán, ustedes verán si la toman, si la dejan. Es mi humilde opinión. Así es, así es. Michael, vámonos con el futuro. Vámonos con 2021. Listo. Vámonos con lo que se viene en ese mercado, porque yo creo que esto para la gente va a ser una cosa brutal que lo escuchen. Yo voy a hablar un poco acerca de la perspectiva que yo tengo y de lo que yo veo que está ocurriendo en el mercado brasileño y por los números que yo he aportado y por los lanzamientos que yo he hecho. hay varias cosas que les quiero contar, hay varias cosas que les quiero contar, hay varias cosas que les quiero contar, varios tips, pero yo quiero ver, yo estaba mirando aquí, May, una cosa de Facebook y YouTube, y yo me doy cuenta que tenemos 956 personas conectadas y cómo es posible de que solamente tengamos 200 likes. O sea, yo no entiendo la gente cómo nos puede tratar así. O sea, yo, 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 aprecio mi cariño, mi energía. Nuestro tiempo. No me merezco un like. O sea, un hijo de puta corazoncito. no, no lo me, o sea, o sea, dime la verdad. Si, o sea, no soy digno todavía de, de, de que me den corazones, de que, de que, de que me den su corazón. O, gente, no entiendo. O sea, yo no entiendo que hayan casi mil personas conectadas y no hayan likes. O sea, ¿así somos de amarrados? En serio. Pero en eso, en eso, en eso Jonathan tiene razón. En eso Jonathan tiene razón. O sea, de verdad. O sea, si no me dan like, no me imagino si lo compartieron. O sea, yo, yo, yo creo que ni lo han compartido aún. O sea, yo no entiendo por qué no lo han compartido. ¿Ah? Me explicas, Mike. O sea, la gente no. Y sobre todo porque a mí me da mucha risa. Porque hay gente que, ahorita lo estaba mencionando, hay gente que deja pasar, y ve las oportunidades. Y hay otros que te la voy a poner así. Están viendo el en vivo. Están viendo el en vivo en YouTube, en Facebook. y están en el helicópata Instagram. Están viendo otra cosa. Están haciendo otra cosa. O sea, nos tienen a nosotros como en, en, allí, aparte. O sea, nos, nos escuchan. Y es como que, como que por escuchar, por compromiso. como entretenimiento, como entretenimiento, como, como esa gente, esa gente que va trabajando y va viendo novelas, que, que ponen, no sé, Betty la Feria, o alguna cosa así, y van viendo novelas, mientras van haciendo cosas como, bueno, como para distraerse un rato. Sí, sí, como que, como que se, se crean en la mente, o sea, se hacen en, en su mente y dicen, estoy estudiando, o sea, estoy aprendiendo, pero en realidad están haciendo otra cosa. Y ahí es la cuestión es, es que siempre vas a hacer las cosas así. O sea, siempre vas a hacer las cosas sin, 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 darle, enfocarte, disfrutar el momento, de sentir la pasión de esa vaina, de, de sentir el poder, que tiene esto, de vivir esto que estamos viviendo juntos, de aprovechar ese momento, de, de no solamente escucharlo, sino verlo, sentirlo, y, y, y emocionarte con lo que nosotros estamos contando, y de vivir todas esas historias que nosotros contamos. Entonces, la cuestión aquí es, presta mucha atención a lo que se viene, presta mucha atención a lo que estamos por contarte, porque la verdad que, 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 que esto no, no es algo que hacemos todos los días, yo no sé cuántas veces Mike y yo nos hemos conectado por Instagram, en la academia nos hemos conectado unas, ¿qué? Unas tres veces. Un par de veces nos hemos conectado por la academia dando, dando información, pero quiero que sepan es que esto no es común, ¿cierto? Esto no es común y, vea, familia, yo sé que muchos de ustedes, ¿cómo decirlo? escuchan a Jonathan y se sienten como, uy, que son unos, unos golpes como de, de, ay, como que incluso pueden doler un poquito, pero es porque este mal les dice la verdad, si me entiende, y les habla de frente y sin rodeos y, con sus, los heridas y demás, en fin, pero, no miren la forma, piensen es en el fondo de lo que está diciendo, son cosas que está diciendo de frente y que, y que en ocasiones lo que más nos duele es lo que más nos ayuda, ¿cierto? Es lo que más nos aporta. Y si usted hoy ha escuchado algo de lo que hemos dicho y se ha sentido como que, ay, venga, pueden tener razón o le ha dolido, piense que es que ahí es donde usted precisamente puede estar fallando, es donde usted precisamente puede tener una oportunidad para hacer las cosas diferentes y para tomar acción. Digo, solo digo, piensen. Solo digo. Y usted, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, compartan ese en vivo, compartan el en vivo porque en Facebook y en YouTube estamos que llegamos a los mil, en Instagram ya estamos que llegamos a los seiscientos, así que compártanlo, compártanlo porque todavía nos queda aquí rato por contarles, por hablar con ustedes, por darles información, porque siento que hay muchas cosas que ustedes tienen que saber, porque 2021 les va a explotar la cara. ¿Qué dice Jonathan? Y quiero saber qué dicen todos los que están conectados. ¿Les parece si nos tomamos dos minutos? Si nos tomamos dos minutos para juntos, porque veo muchos que están diciendo que es Bimaster, que es Bimaster, ¿dónde me registro? Muchos ya están registrados, de hecho los que están registrados van en muchos fueguitos, en este momento todos los que ya se registraron, muchos, muchos, muchos fueguitos, pero veo muchos que todavía están diciendo como, hey, ¿qué es Bimaster? Entonces, a Jonathan y a todos los que nos están viendo, les parece si nos tomamos dos minutos para que juntos hagamos el proceso de registro de Bimaster, y que esos que están preguntando no se queden por fuera, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? De una, de una, de una, de una, de una, ¿Me estás diciendo que adelante, que hágale, que hágale? Lo hacemos, lo hacemos para luego empezar a hablar de lo que viene a 2021 y de todas las novedades que hay para los cinco productos, así que, listo, muy atentos, muy pendientes, vamos, Marín, entonces a darle. Vamos por eso, vamos por eso, voy a tomar aquí mi celular, para los que están en Instagram, voy aquí a apuntar a la cámara, ahorita vi a alguien que estaba diciendo como, como no, no hay tantos registros, no hay tantos viéndolos, no hay tantos viéndolos, vean, por aquí yo les muestro, 913 personas conectadas aquí en, en StreamYard, que es el software que estamos utilizando para, para transmitir, no lo sé, no lo sé, voy por aquí a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, y voy a abrir entonces por aquí, una nueva, pestaña, para que todo lo veamos, listo, bueno, hey, todos, 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 por favor, en este momento, si están desde su celular, desde su móvil, van a buscar otro móvil, o un computador, u otro dispositivo, en el que vayan a poder ingresar a un sitio web, que les voy a mostrar en este momento, y si están desde su computadora, por favor, habrán una nueva pestaña, en este momento, listo, vamos a ingresar en este momento, en el navegador, mucha atención a esto, a vmaster.com, listo, a vmaster.com, vamos a ingresar ahí, vmaster.com, ahí nos va a cargar esta página, vmaster, se copia así, vmaster, como lo vemos acá, vamos a ingresar a vmaster.com, donde dice, atención afiliados, marketers, traffickers, lanzadores, infoproductores, influencers, ojo, esto es para todos los que, se identifiquen, con cualquiera de estas, de estas características, pero también para cualquier persona, que quiera ser parte, de la industria digital, cualquiera, que quiera ser parte, de la industria digital, aquí tiene que estar, este video, los invito a que lo vean después, se los juro, que les va a poner, la piel de gallina, dice, este 24 de noviembre, llega a la plataforma, que revolucionará, la industria digital, en América Latina, regístrate para el lanzamiento oficial, aquí en primer nombre, simplemente ponemos, el nombre, digamos que es Juan, listo, Juan, aquí vamos a ingresar, el correo electrónico, que digamos que es Juan, arroba gmail.com, listo, como lo tengo por acá, y quiero verlos a todos, a todos haciendo el proceso, juntos, listo, Juan y Juan arroba gmail.com, vamos a tocar, en registrarme ahora, listo, yo espero que todos, vayan conmigo, segundo paso, únete a nuestro canal, de telegram, para los que no saben, que es telegram, aquí nos explican, que telegram, es una plataforma, de mensajería, que es muy similar, a whatsapp, deben descargarla, si es en android, en google play, o si es en iphone, o ipad, desde la app store, la pueden descargar, tocando sobre estos íconos, lo pueden hacer, quiero ver a todos, entonces, descargando la aplicación, todos, tocamos aquí, sobre el botón de telegram, y vamos a ver, que en este grupo, ya somos 20 mil 630 personas, en el canal, de revolución, vimaster, que este, es el canal oficial, a través del cual, vamos a estar anunciando, todo lo del lanzamiento, entonces, los quiero ver a todos, aquí, en este canal de telegram, si nunca lo han usado, les aseguro, que como marketers, o como miembros, de la industria digital, tal, lo van a comenzar a usar muchísimo, entonces, más les vale, que lo descarguen de una vez, listo, de aquí, básicamente, entonces, vamos al siguiente paso, donde nos dice, que se unan, a nuestro grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook, que es el grupo, de la revolución, vimaster, listo, ya lo vamos a ver, es un grupo, en donde, de hecho, estamos haciendo, estas transmisiones, en vivo, vamos a ver por acá, este es el grupo, de revolución, vimaster, aquí está, y, de hecho, vean que aquí estamos transmitiendo, todos estos lives, aquí tenemos 280 mil personas conectadas, y ya hay 13 mil 788 miembros, que están en este grupo de revolución, vimaster, y esta ha sido en menos de una semana, entonces, hey, en este grupo van a poder ver, cuáles de sus amigos, ya están registrados para el lanzamiento, les recomiendo que, se unen en este grupo, mejor dicho, pero, ya, 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 ya mismo, vamos al siguiente paso, que es un paso en el cual ustedes y yo vamos a poder entrar en contacto, y es que dice, conecta con Mike, es decir, conmigo, hola, a través de messenger, van a tocar aquí, en mantenerme actualizado, y les voy a enviar un mensaje directo a su facebook messenger, y listo, con eso llegamos a la página de confirmación, si llegan a esta página, quiero invitarlos a todos a que compartan un pantallazo, de esta página, que ya llegaron acá, utilizando el hashtag revolución, vimaster, aquí, estoy listo para hacer historia, utilicen el hashtag revolución vimaster, y etiquétennos, ey, etiqueten a Jonathan, etiquétenme a mí como a roba mike musville, y sigan a vimaster en las redes sociales, en facebook, en instagram, en youtube, etiqueten también a vimaster, y esa va a ser su primera declaración, de que están listos para romperla en la industria digital, en el 2021, arrancando desde ya, entonces quiero verlos a todos registrándose, a todos etiquetándonos, vamos a estar reposteando, en nuestras cuentas de instagram, algunos de los que, pues tomen el pantallazo, y lo monten a sus historias de instagram, entonces, todos, todos a registrarte en este momento, listo, vuelvo por acá, volvemos por aquí, y, vamos otra vez a voltar por aquí la pantalla, Jonathan, quedó bonito ese embudo, ¿sí o qué? quedó, quedó lindo, weón, lo voy a copiar, marica, ¿cómo quedó bien montado el paso a paso? a mí me gustó muchísimo, quedó bonito, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, al final, lo único que yo colocaría ahí al final, es ese llamado a la acción de, de, toma el screenshot ahora, y compártanla en redes sociales, creo que estamos, estamos haciendo un experimento, estamos haciendo un experimento, es que viste que en la página final, es un experimento súper psicológico, y eso nos ha funcionado muy bien, es que dijimos, ¿qué pasaría si no le decimos a la gente, monto una historia, sino que ponemos un celular, arriba se ve como si fuera una historia de instagram, y dice, estás listo para hacer, y abajo dice grande, historia, y a la izquierda pusimos hashtag revolución be master, quisimos como hacer el experimento de, sin decirle a las personas, monta una historia, que el tema de la sugestión, desde esto que también funcionaba, bro, ha funcionado increíble, o sea, fue un experimento interesante, un experimento de marketing interesante, a todos se los digo, no solamente aprendan de lo que les enseñamos, sino que miren lo que hacemos, para que aprendan de eso. Sí, ese paso a paso te quedó muy bacano, que cuesta con la barrita de, de que terminó, ¿sabes? entonces, muy, muy, muy bueno, quedó muy bacano. Yo quiero ver a quienes ya están registrados, todos los que ya se hayan registrado, escriban yo, 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 en el chat, yo, así con muchas, todos los que ya estén listos, todos los que ya se hayan registrado, porque, hasta que no se registren, no vamos a seguir con lo que vamos, y es, qué es lo que se viene en el 2021, ya vamos a hablar un poquitico, de cara hacia el, hacia el futuro, qué es lo que va a suceder, a ver, yo veo, por aquí están diciendo, yo, yo, listo, yo, 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 veo fueguitos, por aquí yo veo en Instagram, cómo va, también, oiga, esto está interesante, la gente está, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, crack? La gente está, pero, súper activadísima, o sea, la gente está, pero, mejor dicho, enviando juegos, enviando de todo, porque, la gente está lista, la gente sabe que aquí no hay sino, no, la gente no sabe, sabe que aquí no hay sino fuegos, aquí la gente sabe que, que, el que no sepa entrar a este candeleo, se quema, se quema, así que, mejor dicho, ya los veo a todos registrando, a todos andan diciendo que yo, 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 Brutal, brutal. ¿Qué te parece, monstruo, si entramos a hablar entonces de lo que se viene en el 2021? Familia, para los que de pronto se conectaron un poquito más tarde, Jonathan Minasco, este tipo, yo me atrevo a decir que es la cabeza, de los mayores lanzamientos, no solamente que han sucedido este año, sino que se vienen en el 2021. Es muy curioso, porque si ustedes ven a Jonathan, Jonathan es como bajo perfil, ustedes van a meterse a su cuenta de Instagram, y van a ver que tiene como nueve publicaciones, ya, no tiene más, ustedes se van a meter a Facebook, y yo creo que él ni siquiera sabe que tiene Facebook, yo creo, en fin, el tipo es re bajo perfil, oiga, pero ese bajo perfil factura, ese bajo perfil, es la cabeza por detrás, de algunas de las estrategias de lanzamientos, y marketing más brutales del 2021, yo no sé en cuándo vaya a cerrar Jonathan en el 2021, en cuanto a facturación, en cuanto vaya a facturar, vayan a facturar los lanzamientos, y los, y los, las coproducciones, y los proyectos que, que encabece, pero sí estoy seguro de que esa vaina va a estar por encima de los 10 millones de dólares, y no me cabe la menor duda, brother, ¿qué se viene en el 2021? ¿Qué se viene para esta industria? ¿Qué deberían esperar las personas que quieran ingresar? Sea como afiliados, o como lanzadores, o como traffickers, o como copywriters, o creadores de contenido, influencers, todos los que quieran ser parte de esta industria digital, ¿qué podrían esperar en el 2021? A ver, voy a iniciar un poco con, con eso que tú hablaste del bajo perfil, cuando, cuando yo inicié en esta vaina, yo les he contado a algunos de ustedes, mis dientes no eran como los más bonitos de esa vaina, y, y no me gustaban mucho las cámaras, yo sentía que no eran para mí, yo sentía que no era como tan chévere comunicar, y, y yo no sé si usted sea ese tipo de persona, pero, yo dije, yo, yo, yo la verdad no me interesa tanto ser, ser, ser la cara principal, no me interesa tanto ser, ser la persona que, que tiene esas grandes comunidades, y ese montón de gente que lo sigue, o, o, o ser la cara en realidad, del infoproducto, para mí siempre me llamó la atención, es ser, el, 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 el que, el que administra la orquesta, el, el, el que se encarga de, de hacer la estructura, el, el arquitecto por detrás de la cosa, y el, y, y, y más que nada, es como el director de la película, siento que, siento que yo, yo, yo no tengo que estar al frente, ahorita, pues ustedes ven mucho más a John, que, que siempre ha sido como la cara de todos los proyectos, que hemos hecho juntos, él siempre ha sido, siempre ha estado como allá al frente de todo, porque, a mí me gusta esto, a mí me gusta como, como, como que cuando la gente llegue a mí, llegas, porque ya saben que aquí, que aquí está lo, lo, lo más que hay, sabes, que ya está como lo más duro que hay, y que, y que aquí no viene gente simplemente a buscar cosas fáciles, sino que ya pasaron por un proceso, y saben que si llegan a mí, van a recibir muchas, muchas palabras crudas, dolorosas, al corazón, pero que, pero que verdad, van a transformar su vida, entonces, yo no sé si ustedes de las personas que, que sienten lo mismo, de que no les gustan tanto las cámaras, y estar frente al mundo, así a exponerse tanto, a mí me gusta más ser, ser, ser así todo, on the ground, todo, todo en la oscuridad, y ayudar, y ser parte de estos grandes lanzamientos, y ya ustedes, pues, lo han visto, la verdad, no, no, no facturo poquito, creo que, creo que soy de las personas que, soy de los, de los pocos Hotmart Black, que hay en, en Latinoamérica, entonces, hay muchísimas formas de ganar dinero aquí, y ese, y esa es la primera visión que yo les quiero traer, lo primero que tienen para 2021, es demasiadas agencias, demasiadas personas, que no necesariamente tienen que ser la cara del infoproducto, sino que se van a encargar de toda la parte estratégica, se van a encargar de, de aprender todo lo que tiene que ver con copy, con tráfico, con estrategia, con embudos, con arzamientos, y van a buscar asociarse con personas que sí, que sí les va muy bien en la cámara, que sí les va muy bien mostrándose al mundo, que sí les va muy bien dando el rostro, y en esa sociedad es donde va a haber un boom gigantesco, porque ahí es donde van a haber dos mentes brillantes, trabajando en pro de un gran resultado, entonces 2021, se vienen muchísimas coproducciones, eso fue una, digamos que la coproducción fue un término que, que creo que fue de los, fui yo de los primeros que empezó a hablar sobre, sobre el tema de ser un coproductor, porque todo era o afiliado a productor, y ahora creo que 2021 se viene con la idea de que, de que los coproductores, nos vinimos a tomar el mercado, nos vinimos a, a apoderarnos de esta vaina, a crecer gigantescamente este mercado, a apoyar y ayudar muchísimo a infoproductores, y a personas que ya tienen una gran información, y una comunidad gigantesca, los coproductores 2021, vienen con una fuerza gigantesca, a facturar durísimo, y ayudar a que ese mercado crezca, eso es como. De hecho, yo creo que los coproductores, son como unos afiliados, nivel recargado, cierto, si ustedes se ponen a pensar en afiliados, tiene un campo de acción muy limitado, en cuanto a cómo intervenir, en las estrategias de marketing, del productor, cierto, ese creador del producto digital, o del servicio digital, también puede ser, entonces, un coproductor es el que dice, venga un momentico, es que yo ya sé de marketing, es que yo ya sé las estrategias, es que yo ya tengo el nivel, para no solamente, hacer marketing de afiliados, y generar ciertas estrategias, sino meterse a la casa del productor, y decirle, venga papi, que vamos a organizar ese producto, venga que juntos, vamos a crear estrategias juntos, vamos a pensar que contenido vamos a sacar, juntos vamos a crear embudos, juntos vamos a hacer email marketing, juntos vamos a grabar anuncios, y juntos vamos a llevar ese producto, a otro nivel, cierto, esa comida de qué, de un porcentaje, de las ventas, que se generen de ese producto, que obviamente, es un porcentaje, que es significativo, con respecto a lo que puede ser, un afiliado normal, otra ventaja, que creo que tiene el tema de las coproducciones, es el tema de que, un coproductor, digamos que utiliza el presupuesto, del productor, cierto, el productor es el que pone el dinero, para los anuncios, para todo lo que son las campañas, de promoción, el coproductor pone esto, la cabeza, entonces, es por eso que es un negocio, que es tan supremamente rentable, porque si tú tienes los conocimientos, literalmente, es casi que lo único, que tú tienes que poner, todo el dinero, los recursos, vienen del creador, vienen del productor, y el coproductor simplemente factura, entonces, estoy 100% de acuerdo, en lo que estás diciendo, en cuanto a que, en 2021, el tema de las coproducciones, va a venir súper fuerte, y que creo, que va a estar liderado, por las personas, que ya tienen, más conocimiento, cierto, que el conocimiento de ellos, es, significativamente, significativamente superior, a la media de las personas, que apenas están ingresando, en este mundo, y que hay la importancia, que desde ya, comiencen a formarse, comiencen a aprender, para que en 2021, puedan arrancar, hacer unas coproducciones, brutales, que más se viene, para este 2021, crack, así es, yo espero, que la gente, esté tomando nota, yo anhelo, sueño, de que la gente, ya haya salido, de la televisión, ya haya salido, de terminar, de lavar los platos, de hacer ejercicio, ya haya terminado de comer, y de verdad, esté con un papel, y lápiz en mano, escuchando, todo eso, que tenemos hoy, así que, lo primero, son las coproducciones, yo creo que eso, eso, va a estar gigante, va a estar gigante, porque, porque las personas, se van a dar cuenta, de que hay demasiadas, productores, que tienen un conocimiento, brutal para compartir, pero no, tiene una estrategia, clara para vender, su infoproducto, entonces, los coproductores, la vamos a romper, durísimo, el 2021, segundo, el 2021, se viene, con micronichos, el 2021, ya no van a encontrar, ustedes, un montón de cursos, en marketing, de afiliados solamente, no van a encontrar, un montón de cursos, hablando, solamente, de marketing digital, de cómo crecer, Instagram, de cómo, vuelve, millonario, en la noche, de la mañana, exacto, eso no, el 2021, y, y, o sea, se los digo, porque, nosotros, estamos trabajando, en pro de ese desarrollo, estamos trabajando, en pro de que el mercado, crezca, y el 2021, vamos a hacer, de todo, de todo, para que el mercado, se microniche, y ya no empecemos, a hablar solamente, de ganar dinero, sino que ya empezamos, a hablar, de cómo tú, puedes mejorar, la marca, el negocio, de restaurante, de hamburguesas, ya vamos a estar hablando, de cómo tú, puedes mejor, o cómo tú, puedes no solamente, hablar de vender, como restaurante, de hamburguesas, sino cómo, tú te puedes diferenciar, de otras marcas, cómo tú puedes, crecer esa marca, cómo tú puedes, cómo tú, puedes llevar, a crecer el equipo, de un restaurante, de hamburguesas, entonces van a ver, que de una sola persona, de un solo negocio, de un solo avatar, van a ver, que van a salir, varios cursos, bien específicos, para cada una, de las áreas, que necesita esa persona, y ese es el plan, que no, que no andemos compitiendo, todos aquí, por, por buscar siempre, vender una cosa, súper general, súper, súper, ahora, gente, que no, que no abarque, que no apoye, de verdad, al cliente, sino que de verdad, se enfoque en un dolor, bien específico, de las personas, y apoye, soporte, y ayude con todo, para que esa persona, resuelva ese problema, entonces, el 2021, se viene con, resolver problemas, muy específicos, no entrenamientos, que vengan a resolverle, la vida al mundo, sino, resolver un problema, bien específico, de hecho, piensen que, apréndanse esta frase, si está tomando nota, escríbala, anote lo que le voy a decir, anote esta frase, los ricos, están en los micronichos, los ricos, están en los micronichos, y si no, que lo diga nuestro querido amigo, Mauricio Duque, es cierto, nosotros, ya van varias veces, que nos conectamos, con Mauro, Jonathan y yo, John, Eric, y nos sentamos a hablar, de lo que está sucediendo, en la industria, de qué está pasando, nos mandamos un link de Zoom, comenzamos a hablar, y miren, por ejemplo, los productos que está sacando, Mauricio Duque, los productos que saca, Mauricio Duque, son de unos nichos, supremamente específicos, cómo hacer postres, para perros, literalmente, mecánica para motos, cómo hacer jeans, o sea, un montón de productos, que son de unos nichos, súper específicos, y que la gente se pregunta, cómo eso se vende, o sea, de verdad hay gente, que compra los productos, y la respuesta es, sí, hay gente, que compra esos productos, y por montones, por montones, y es que en internet, hay gente para todo, hay que saberles llegar, cuando tú les llegas, les muestras un producto, que soluciona un dolor, o presenta una oportunidad, que es valiosa para ellos, esas personas, lo van a comprar, entonces, ahí en el tema, de los micronichos, creo que se abre la posibilidad, para muchas personas, que por ejemplo, les gustaría, tener su producto digital, para las personas, que dicen, es que yo sé de, algo en específico, yo tengo un conocimiento, yo tengo una habilidad, y me gustaría convertirlo, en una fuente de ingresos, en un negocio, ahí está la oportunidad, para las personas, que quieren convertirse, en productores, en creadores, de contenido, de productos digitales, para que salgan a hacerlos, y para hacer esto, yo les digo, lo siguiente, anoten ahí, el secreto, no está en el contenido, el secreto está en cómo lo vendes, porque tú puedes ser un crack, y puedes hacer un contenido brutal, tú puedes hacer un curso, que los contenidos de adentro, pueden transformar vidas, pero si tú no sabes vender eso, qué sentido tiene, quién va a adquirir ese conocimiento, el reto real, es en tener las herramientas, de marketing, los conocimientos, para hacer que las personas, realmente, encuentren en ese producto, los alucionan un problema, y que sea lo suficientemente sexy, para que las personas, compren esos productos, es ahí donde está el secreto, para todos los que creen, que por tener un conocimiento, en un tema, la van a poder romper, no, ustedes van a poderla romper, si aparte del conocimiento, en ese tema, se forman en marketing, estoy o no estoy, en lo correcto Jonathan, así es, así es, así es, yo creo que, no sé, se me hace agua la boca, de lo que se viene en 2021, porque, porque va a estar brutal, va a estar brutal, y una de las cosas, que yo también veo en 2021, es el contenido, ahorita, la tercera cosa, yo creo que va a ser, más importante 2021, va a ser el contenido, siento que ya, muchos infoproductores, ya han intentado vender así, de forma natural, sin dar a cambio, sin dar contenido, de verdad, y 2021, se viene con mucho contenido, se viene con contenido, bruto, real, funcional, gratuito, demasiado contenido, en redes sociales, explicando a detalle, cómo funciona todo esto, qué tienen que hacer, porque, les digo algo, entre más el mercado, esté preparado, para recibir, un contenido de pago, va a haber muchísimas, más personas, teniendo grandes resultados, si, entonces, ustedes en 2021, van a ver, que el contenido gratuito, va a estar a un nivel, gigantesco, y que ustedes, se van a decir, pues, entonces, qué va a vender la gente, y ahí es donde, ustedes se van a dar cuenta, quién, cuáles van a ser los infoproductores, que de verdad, tienen algo que ofrecer, que de verdad, tienen algo potente, que entregar, y van a ver, que cuando esos infoproductores, entreguen algo, de pago, van a encontrar, que las personas, que compren eso, definitivamente, van a alcanzar, muchísimo resultado, porque el mercado, ya va a estar, muchísimo más preparado, entonces, el contenido gratuito 2021, va a estar, épico, de hecho, ahí me gustaría hacer un experimento, bro, y es lo siguiente, estamos hablando de contenido, nosotros lo que estamos haciendo con ustedes, aquí es, compartirles un contenido brutal, de manera 100% gratuita, contenido que ustedes aplican, literal, les puede llevar, de este nivel, a este nivel, y lo que dice Jonathan, cuando, cuando comenzamos a compartir, este contenido, de conectar, las personas dicen, venga, si este es el contenido gratuito, que yo estoy obteniendo, cómo ir a hacer, el contenido de pago, cierto, cómo ir a hacer, cuando, cuando me lleven paso a paso, por lo que tengo que hacer, para obtener resultados, cierto, ahí es donde viene el experimento, yo quiero preguntarles, ¿quiénes, de los que están viendo esta transmisión?, ¿quiénes, de los que están viendo esta transmisión?, solamente, por el contenido, que les hemos aportado, aquí en este live, y en todos los lives, que hemos compartido, todas las personas, que han visto, mi contenido en YouTube, que han visto, mi contenido en Instagram, que han visto, mi contenido en Facebook, que reciben, mis correos electrónicos, las personas, que han percibido valor, desde lo que estoy haciendo, escuchen pues, ni siquiera saben, que es Bimaster, no tienen ni idea, de lo que es Bimaster, no tienen ni idea, todo el mundo está especulando, y en este momento, ya estarían dispuestos, a pagar un valor, para unirse a Bimaster, y no tienen ni idea, de qué es, solamente, nos conocen, generan una confianza, confianza, han visto lo que les podemos proporcionar, así, de manera gratuita, y se imaginan, lo que van a poder obtener, llevando las cosas, a otro nivel, quienes, ya están listos, para unirse a Bimaster, y ni siquiera saben, qué es, yo veo, qué está pasando aquí, yo veo candela, yo, 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 manita arriba, yo, 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 ¿lo ven? Esa es la importancia del contenido, sí, 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 o sea, el contenido, lo más potente que va a tener, de todo, es que va a ser un contenido, por eso, o sea, va a ser un contenido, mucho más específico, va a ser un contenido, mucho más, mucho más profundo, acerca de lo que funciona esto, porque, porque les digo algo, cuando uno entra en un contenido, de, 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 de paso a paso, hay muchas personas, que no están ni siquiera, preparadas psicológicamente, para tomar esa información, no están preparadas, ni, ni, ni mentalmente, ni estratégicamente, para tomar esa información, entonces, aunque uno les entregue el paso a paso, aunque uno les entregue, lo, lo que tienen que hacer, los anuncios, el, el producto que tienen que promocionar, aunque uno les entregue todo, si no tienes la mentalidad, si no tienes, eh, el trasfondo de lo que tienes que montar, si no, si no tienes los valores que necesitas para alcanzar eso, pues, es muy probable que no lo alcances, y que sean mucho menos las personas que no lo alcancen, entonces, 2021, con ese contenido tan profundo, tan denso, tan, tan potente, va a ayudar a que, definitivamente, el mercado suba a otro nivel, suban más personas mucho más rápido, suban más personas, a, 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 a ese siguiente escalón, entonces, 2021, el contenido va a estar brutal, brutal, va a estar candeludo, va a estar candeludo, y es contenido como este, muchas personas creen que para crear contenido, tienen que tener la cámara más profesional, el software de edición más profesional, aquí, en esto que estamos haciendo perfectamente, podemos estar creando contenido por un mes, facilito, aquí, de una transmisión, de un live, de esto, entonces, yo, yo creo que el primer paso, es, es, va a darse las excusas, ¿cierto? es, vea, no, no, miento, el primer paso es entender la oportunidad que hay en este mercado, y que el 2021 se viene con toda, que el 2021, literalmente, el mercado digital la va a romper, sea como afiliado, sea como infoproductor, como productor, como creador de contenido, como, como copywriter, como usted lo quiera, el 2021, esto, la va a romper, entonces, que usted identifique esa oportunidad, y el paso número dos, es que usted se deje de excusas, ¿cierto? es que yo no soy hábil con la tecnología, es que el mercado digital no funciona, es una estafa, es que esto es para los demás, es que yo le tengo miedo a una cámara, es que yo no tengo un computador, es que yo no tengo un celular, es que, llene aquí la lista de excusas que usted quiera, si usted es capaz de brincar esas excusas, y tomar acción en este mercado, comenzando por formarse, por llenar lo que tiene acá, porque usted no va a hacer nada en esa industria, si no comienza llenando lo que usted tiene aquí, entre estas dos orejas, no va a obtener resultados, y para los que están dispuestos, a seguir esos dos pasos, mis felicitaciones, y les auguro un 2021, de locos, de locos. Así es, así es, así es, así es, así es, Mike, ¿cuál sería esa cuarta cosa, que tú dices 2021, viene, pero armadísimo, cuál es esa cuarta cosa, que tú dices 2021, la basta ya completamente, ¿qué es el futuro, esperas de 2021? Yo creo que son dos cosas, la número uno, es la diversificación, en la especialización, de los marketers, digamos que hasta ahora, alguien que sabe marketing, es un todero, ¿cierto? Y ese todero sabe de tráfico, y sabe de embudos, y sabe de copy, y otro sabe de creación de contenido, y el otro sabe de edición de videos, ¿cierto? Los marketers, como emprendedores, somos buenos, o intentamos ser buenos en todo, pero creo que en el 2021, se viene una especialización, en donde las personas van a decir, no, yo soy bueno es en tráfico, yo soy bueno es en embudos, yo soy bueno es en copy, yo soy bueno es en edición de contenido, yo soy bueno es en estrategia digital, yo soy bueno es en identificación de tendencias, yo soy bueno es en llenarlo aquí abajo, yo siento que eso es lo que se viene en el 2021, desde la perspectiva de los marketers, una especialización, creo que es algo similar a lo que sucede con los médicos, ¿cuánto gana un médico general en su país? Un médico generalista, gana cierto valor, versus cuánto gana un médico especialista, un médico que es un cardiólogo, un médico que es un oftalmólogo, lo que sea, un médico que tiene una especialidad, si ustedes lo van a ver, el médico generalista gana acá, y el médico especialista está aquí, por fuera de la pantalla, gana muchísimas veces más que el médico que es generalista, en el marketing sucede exactamente lo mismo, cuando tú te enfocas en un área en específico, el nivel de tus ingresos puede aumentar exponencialmente, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del tema de copy, el copy, el copy es la base del marketing, sobre el copy se construye todo lo demás en el marketing, hay copywriters, los copy para los que no conocen el término, son los que escriben, son los que escriben los textos que ustedes encuentran en los sitios web, en los correos electrónicos, en muchas redes sociales, en los blogs, son las personas que escriben, que escriben los textos, pero no con el ánimo de entretener, sino con el ánimo de vender, listo, entonces, estos copies, hay copies que han sido, que se posicionan, hablamos de John, tu socio, o sea, empecemos por John, el socio, John Benavides, 10K, un crack, para el copy y para muchas otras cosas, pero su especialidad es el copy, un copy puede cobrar perfectamente, perfectamente, por una secuencia de correos electrónicos, 5 mil, 7 mil dólares, perfectamente, por una secuencia de copies, por hacer el copy de una carta de ventas, o de un embudo de ventas, 3 mil, 4 mil dólares, porque ese especialista, ¿y qué hace? Escribe, escribe, y puede que no tengan ni idea de cómo montar un sitio web, que no tengan ni idea de cómo montar un anuncio, pero sabe escribir, y así para cada una de las, de las especialidades en el marketing, listo, tendencia número uno, tendencia número dos, que veo que se viene durísimo, es el tema de los servicios digitales, los servicios digitales, creo que muchos de nosotros ya estamos ambientados en todo el tema del marketing de afiliados, por ejemplo, con productos digitales, con cursos, y funciona extremadamente bien, pero veo que hay una oportunidad que en este momento se está quedando, por fuera, que la gente no está viendo, es el tema de los servicios digitales, la creación de software que solucione necesidades en concreto, y que nosotros como marketers, podamos por ejemplo ser afiliados, o lanzadores de esos productos, o coproductores, todo lo que aplica para los productos digitales, aplica para los servicios digitales, ustedes pueden ser un traficer, pueden ser un copy, pueden ser un funneler, pueden ser lanzador, pueden ser un afiliado de los servicios digitales, con un montón de ventajas gigantes, 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 y es que todo el tema de que generan ingresos a nivel recurrente, porque en los servicios digitales, realmente tú los pagas mes a mes, a mes, a mes, entonces por ejemplo los afiliados que trabajan con servicios digitales, reciben ingresos todos los meses, si antes tienden a aumentar, porque los clientes van aumentando sus planes, entonces creo que hay una oportunidad bien interesante, que muchos están dando por fuera, esos servicios digitales son básicamente software, software digital, ahí está, creo que esas dos tendencias se vienen durísimo, en el 2021, y que aquí se nos estamos dando una exclusiva, oiga, yo espero que estén tomando nota, Jonathan, yo espero que la gente, pero, o sea, no han dicho, no sé, o sea, no sé que espera la gente para empezar a tomar, nota, para empezar a colocar sus apuntes, y hacer, como han dicho, porque, porque es verdad, lo que dice Maika acerca de, de, de no solamente tener un, un marketer todero, sino especialistas, creo que va a estar durísimo, porque, porque definitivamente, o sea, hay demasiado espacio aquí para personas que se enfoquen solamente en copy de correos, solamente en copies de cartas de venta, solamente en copies de lanzamientos, solamente, o sea, hay demasiado espacio, asimismo los traficas, traficas que se enfoquen solamente a, a, a YouTube, a Facebook, que se enfoquen en, en captación, otros que se enfoquen en directamente a venta, otros que van a ser de remarketing, entonces, o sea, hay demasiado espacio, y creo que va a haber demasiados especialistas del próximo año, y ese es el plan, ese es el crecimiento, yo creo que cada uno tiene que buscar, su carrera, lo que de verdad le apasiona, lo que de verdad anda buscando, entonces, la carrera de ser tráfico, la carrera de ser copy, creo que va a estar durísimo para 2021, creo que allí es donde va a estar el poder de que, de que cuando todas esas mentes se unen, y cada uno aporta en lo que en realidad se especializó, van a crear unos infoproductos brutales, épicos, que, que va a estar gigante, o sea, va a estar brutal esta vaina, una cosa que yo quiero. ¿Tú qué te consideras, bro, de esas especialidades? Yo creo que lo mío es más estrategia, yo siempre, desde que inicié con esto, pues me ha gustado demasiado el tráfico, a mí la parte del tráfico, creo que es una, una cuestión que me gusta, que me gusta mucho, y llevo mucho tiempo haciendo tráfico, y pues adicional a hacer tráfico, yo, yo sé muchísimo acerca de copy, he hecho demasiado entrenamiento acerca de, de, de correos, acerca de, de, de todo lo que tiene que ver con un lanzamiento, pero a mí toda la parte estratégica, de cómo, gerenciar, la coproducción, de cómo guiar a las personas de tráfico, de cómo guiar a las personas de copy, para que entre, en conjunto, se crea algo loco, y épico, creo que eso ha sido como mi mayor labor, ahorita en estos últimos meses, que es donde yo he contribuido muchísimo más, que es juntar, y hacer que entre, entre esas personas que hay de tráfico, de las personas que hay de copy, que hay de correos, de todo, cómo hacerlas que encajen, para que una estrategia de verdad, explote. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Soy coproductor nato, soy coproductor nato. Nato, coproductor pura sangre. Sí, sí, yo soy coproductor pura sangre, sí, sí, porque la verdad es que yo he aprendido demasiado, de todo un poco, de, y pues definitivamente me he especializado muchísimo, en lo que tiene que ver con, con tráfico, eso para mí ha sido como, como boom, es donde he desarrollado muchísimo, y es donde más dinero he gastado, todo lo que tiene que ver tráfico, con lanzamientos, todo lo que tiene que ver con tráfico, para Evergreen, creo que me ha ido muy bien en eso. Yo creo que es que como marketer siempre tenemos que saber de todo un poquitico, pero hay algo en lo que nosotros tenemos que ser especialistas, algo en lo que nosotros decimos, hey, ahí es donde yo le meto, ahí es donde, donde yo soy, donde yo soy, yo soy un crack. Mi caso, por ejemplo, yo creo que a mí lo que me, lo que me apasiona, y donde siento que soy más fuerte, es en todo el tema de, de videos de ventas, es decir, webinar, eliminar los EPLs para un lanzamiento, ¿cierto? Como, como conectar emocionalmente con la gente, con, con historias, como, como presentarles un, un vehículo que los lleve hacia donde, hacia donde quieren llegar, como preparar una oferta irresistible para que la gente le vuele la cabeza y diga, me encanta, quiero esto para mí, y finalmente cerrando, ¿cierto? Activando todos sus gatillos mentales que hacen que la gente tome la, la, la decisión. Es que, vea, a los que nos están viendo, aquí hay tanta tela por cortar, o sea, yo creo que nosotros podíamos, aquí quedarnos tres días hablando y no se nos acaba el tema. Así es, así es, así es. Yo diría que, bueno, yo tengo como una última cosa para el 2021 que creo que va a venir muy fuerte y son las comunidades. La verdad es que no es solamente pensar en un grupo de Facebook, no. 2021 va a venir con comunidades específicas. O sea, a lo que les venimos hablando, ya van a ser muy micro hinchados, ya, 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 ya las comunidades no van a ser solamente una comunidad para todo el mundo, sino que basado en lo que tú estás viviendo hoy, va a existir una comunidad que te va a abrazar y te va a ayudar a alcanzar esa gran, esa gran meta. Y ahí es donde van a surgir algo que aquí todavía no se conoce muy bien, pero que son los mastermind y que son los grupos de resultado. Esos grupos donde siempre se está buscando crecimiento, donde siempre se está buscando juntarse con personas que, verdad, tienen resultado y que están buscando un resultado en común. Entonces 2021 creo que va a venir con comunidades muy micro hinchadas y que se va a juntar con el hecho de los retos, con no solamente colocarse una meta por colocársela, sino colocarse metas que en conjunto la comunidad va a ir a lograr, que se va a retar, que va a ser algo retador, que va a ser algo que no solamente se va a hacer por dinero, sino por alcanzar ese objetivo, por vivir ese proceso, por decir yo fui de las primeras personas que logró ese reconocimiento, que logró ser parte de eso. Entonces las comunidades vienen a todas en 2021. De hecho yo ni siquiera le llamaría comunidades, yo lo llevaría a otro nivel, yo lo llamaría tribus, ¿cierto? Hoy en día en el tema digital pasa algo muy curioso y es que si bien estamos a través de una pantalla, si en muchas ocasiones y más con todo el coordinamiento, ese tema físico se puede dificultar, las tribus que parten desde lo digital y terminan llegando a lo físico, están más fuertes que nunca, ¿cierto? Las marcas, las empresas, los productores, los influenciadores, todos los que logren generar una tribu alrededor de un micro nicho, son los que la van a romper. Porque es que hay algo que en marketing es claro y se sabe hace mucho tiempo, no me lo inventé yo, es el tema de que las personas compran, es acá, por sentimiento, por el corazón, y luego lo justifican con la razón. De hecho, tomen nota, las personas compran en un 50% por emoción, 30% por lógica, 20% por urgencia, que es mía de 10 casas. Entonces, cuando tú logras consolidar una tribu, una comunidad, tú comienzas a conectar con las personas a otro nivel, a otro nivel, y son personas a las que literalmente tú le puedes pedir cosas que en otras ocasiones no podrías, porque están conectados emocionalmente. Pero esto parte, es de generar valor, de este vínculo se genera, es luego de que las personas se den cuenta, hey, ¿qué me puedes dar tú para ver yo también cómo te puedo aportar? Y es por eso que en el 2021 yo creo que la siguiente tendencia es, se va a aportar más valor que nunca, más valor que nunca, en cuanto a contenido gratuito, software gratuito, en cuanto a la conexión que se puede generar, herramientas gratuitas. Todo eso lo que va a permitir es que se crean unas tribus y unas comunidades supremamente fuertes, que permitan que ya no solamente se hable de negocios, sino de movimientos completos en torno a una temática. Y espero que estén tomando nota. Así es, así es, así es, yo creo que, Michael, Michael, la gente, pero, si ya quedó con la mente, ya, yo creo que, ya, ya, ya le dañamos la cabeza. La gente quedó con la mente, no ha dicho, no, no saben, Pablo Correo, o sea, es tan loco, o sea, la gente quedó, no ha dicho, y todavía seguimos aquí con cuatro, cuatrocientas, cuarenta personas en Instagram, y novecientas, treinta y ocho en Facebook. La gente está, está aquí con nosotros, está aquí con nosotros, espero que ya todos se hayan registrado, y master.com, que hayan ido y seguido los pasos, ya se hayan unido al canal de Telegram, ya participen del grupo en Facebook. así que, yo creo que, lo último que, que, que me queda aquí aportar en este envío, May, es, es, es darte las gracias, yo creo que, eh, no, no había tenido como el tiempo de hacerlo, aquí, no que habíamos hecho un envío aquí públicamente, pero, y hasta, hasta la voz de me, se me ha olvidado. no, no, venga, esa que me va a poner a mí, no, 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 venga, espere que me va a poner a mí ya. Ay, no, de verdad que, que muchas gracias, weón, de verdad que, no sabes el aprecio tan gigante que te tengo, no sabes, lo, lo brutal que ha sido todo este año juntos, las cosas tan bestiales, increíbles que hemos hecho juntos, no sabes todo lo que ha significado para mí ser parte de este proyecto y master, de, y pues, yo creo que, te lo he expresado varias veces que, que, que estoy full contigo, que lo que necesitas de mí, sabes que, que estoy ahí, y, de verdad, gracias, weón. Bro, no, no hagas eso, bro, mira. De verdad, de verdad, es que, 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 porque yo siento que es muy loco que, que alguien te la oportunidad, sabes, que alguien te dé dinero para probarte, dinero para, para experimentar con tu empresa, de dinero para, para hacer muy, cosas locas, y, y, y eso fue lo que tú hiciste conmigo allá, desde Hotmart, darme, darme esa, esa facilidad a creer en mí, y creo que, lo que me queda agradecerte, es, gracias por, por creer en mí, gracias por, por, por darme esa mano, gracias por, por, por creer en mis locuras, gracias por, por, por cada momento que yo llegué a joderte la vida, decirte, hagamos de esto, hagamos de esta otra locura, hagamos de esto otro, siempre, siempre tomaste mi voz, sabes, siempre valoraste mis consejos, siempre, has, has valorado todo lo que, todo lo que yo te, te ha aportado, y, no, marico va a llorar, jajajajajajajajajajajajajajajaja, no, dios, hermanito, mira, gracias, de inmensas, de verdad, gracias, gracias, por, por todo esto, no, es que ya no puedo ni hablar ah weón, era eso decirte que te quiero mucho que vamos a seguir haciendo cosas gigantes por ese mercado bro mira, yo te quiero decir algo bro, yo te quiero decir algo y es que yo le agradezco a Dios de todo corazón haberte conocido hermanito yo te agradezco a ti de haber sido lo suficientemente loco, de haber llegado ese día así de la nada, a saludar y a estar ahí bro porque yo creo en bro yo creo que todo pasa por un motivo y que Dios en ocasiones como que cruza los caminos de las personas para que sucedan cosas grandes y yo creo que este es uno de estos casos y quiero que sepas que más allá de nos une el marketing nos une todo este cuento y el emprendimiento pero quiero que sepas que más allá del marketing del negocio del emprendimiento yo te considero mi hermano y mi amigo y que por este lado parsey en lo que sea que te pueda servir en lo que sea que te pueda ayudar voy a estar ahí bro y que la vida es una montaña rusa en este momento creo que vamos de subida pero puede que haya un momento en la vida en la que la montaña rusa haga esto cierto y perfectamente puede pasar y quiero que sea que nos encontremos en la parte de la montaña rusa en la que vamos subiendo o vamos bajando pero aquí estoy y en cierto momento tuve el gran privilegio de darte así fuera un poquitico la mano bro y sé que muy probablemente ha llegado el momento en el que juntos tengamos que darnos la mano porque la vida es muy larga bro el cierto bro que crecimiento que los dos porque los dos hemos tenido un crecimiento brutal este año no solamente en términos de negocio sino como personas pero cuando llegaste a medellín al co-working en laureles que fuimos y rayamos allá en ese vídeo un montón de cosas jamás me imaginé lo que iba a pasar después y el crecimiento tan grande que íbamos a tener yo me acuerdo que cuando yo te pregunté bro y pues ¿por qué viniste? ¿a qué vine? ¿a que la rompamos? hacer cosas brutales bro y sí que cumpliste tu palabra hermano sí que cumpliste tu palabra jamás me imaginé lo que íbamos a lograr este año en mis más intrépidos sueños lo estamos haciendo bro y yo te quiero agradecer porque yo no sé bro tú de dónde sacaste esa mentalidad que tienes sos un loco pero siento que el crecimiento que hemos tenido que yo personalmente he tenido que mi equipo he tenido gracias a ti ha sido una cosa de loco y bro yo creo que el tamaño de tus sueños y el tamaño de las metas que tú te pones nadie se las alcanza a imaginar yo me he logrado contagiar de eso bro y te quiero agradecer de todo corazón hermano y aquí públicamente hermanito hacerte saber brother que te amo con todo mi corazón y sé que esto apenas está arrancando y se vienen cosas gigantes te amo hermanito te amo te amo te amo no gracias marica yo les quiero contar que cuando yo cuando yo cuando conocí en Mike era como como que yo oí demasiado tanto potencial que que yo le empecé a decir locuras a Mike yo le dije marica podemos hacer vamos a montar esto otro hagamos de marketing con esto hagamos de este video grabamos de todo como que hemos estado sí 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 o sea yo y tanto potencial que y lo más bonito fue como como que Mike lo recibiera saben que alguien te escuche creo que creo que es muy 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 increíble eso y y luego cuando en 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 febrero o en marzo llegué a colombia yo Mike fue una de las personas que me ayudó también a pagar la mentoría de brasil que me costó 12 mil dólares y cuando yo fui a esa mentoría fui me junté con gente muy loca o sea gente que tenía una mentalidad gigantesca y cuando yo llegué en marzo a colombia le dije Mike yo vine a que viníamos a facturar más de 100 mil dólares al mes en ese momento estábamos facturando 60 70 mil dólares al mes yo le dije Mike vamos a organizar todo para que facturemos 100 mil dólares al mes 100 mil dólares al mes gente que lo diga Mike Mike o sea hicimos tantas locuras reestructuramos tantas cosas le dije marica vamos a hacer 100 mil y vamos a reventar esta mierda se lo dije se lo dije a la gente de Hotmart le dije vine a Colombia porque quiero que Mike facture más de 100 mil dólares los de Hotmart me dijeron marica si vos haces eso nosotros te apoyamos en lo que necesites te ponemos lo que sea te apoyamos en lo que necesites yo me reuní con él y le dije quiero que Mike facture de todo lo que tiene que ser cumplible es sacar mi factura de más de 100 mil dólares al mes y o sea era como que marica están facturando los 70 mil están creciendo de hecho creo que estábamos de hecho creo que estábamos en menos de hecho justo cuando llegaste estamos como en 40 mil dólares al mes estábamos entonces era como que marica será por dónde van será que lo hacemos será que no como en la cosa y entonces fue cuando yo les dije hueón esto es lo que vamos a hacer y vamos a estructurar esto vamos a estructurar los equipos vamos a hacer esto por acá vamos a hacer y esa mierda se desordenó todo ninguno sabía que se estaba haciendo pero nos pusimos a esta puta meta y dijimos la tenemos que hacer porque la tenemos que hacer ya no hay vuelta atrás o la hacemos o la hacemos pero no hay vuelta atrás y que lo diga Mike eso fue más rápido de lo que yo pensé bro eso fue lo más rápido de lo que yo pensé en abril ¿cuánto se facturó en abril? o sea dime de marzo a abril o sea cuando arrancamos con todas estas locuras nosotros estábamos más o menos en 40 mil dólares eso fue un eso fue un mierda vea los que están viendo esto ustedes ustedes creen que crecer rápido es una maravilla crecer rápido es de lo más difícil que hay porque cuando tú creces tan rápido hay unas necesidades en términos de de equipo de mentalidad de procesos de miedos incluso que tú tienes que superar porque todo todo pasa demasiado rápido nosotros pasamos de estar en cuando Jonathan llegó más o menos en abril más o menos en 45 mil dólares mensuales a pasar a facturar más de 200 mil dólares en un mes más de 200 mil dólares al mes y son unas cifras que o sea para muchas personas ni siquiera les cabe en la cabeza ¿cierto? para muchas personas como ¿qué? 200 mil dólares y es posible y pasa fue fruto de mucho trabajo y creo que fue la capitalización de un proceso que venía desde antes ¿cierto? Jonathan ya formándose con unos cracks en Brasil los más duros en la industria de Brasil por mi parte formándome en marketing constituyendo un equipo convirtiéndome también en en una persona que construyéndome porque yo creo que uno primero tiene que ser para poder generar que las personas quieran escucharlo y quieran seguirlo y creo que cuando todo se unió boom creo que que simplemente explotó explotó y se les juro que yo miraba esos números y yo decía yo parce más de 200 mil dólares en un mes evergreen evergreen porque una cosa es en lanzamiento evergreen ¿cierto? carajo carajo o sea una cosa loca eran días eran días de 15 mil dólares eran días de o sea era así día por día todos los días dándole entonces ahí es donde 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 yo les quiero compartir esto porque porque no cualquier persona recibe lo 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 que uno tiene para aportar ¿saben? no todas las personas tienen para para decidir para 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 quedarse en su zona salir de su zona de confort no todas las personas están están listas para para la forma como yo me expreso ¿saben? muchas personas no no les gusta como yo hablo no les gusta como yo soy tan grosero como yo les digo las cosas a la cara y como yo los reto a veces ¿saben? entonces pues era era eso era era decirte gracias era era decirte gracias por creer en mí era decirte que que ha sido un año increíble que que no ha habido un momento en que yo no me sienta agradecido con todo lo que me has ayudado con todo lo que me ha aportado durante todo este año y siempre se lo digo a John y yo también o sea siempre sabe que el aprecio que te tiene hacia ti y el agradecimiento que te tiene hacia ti también es gigantesco porque yo le digo marica es que o sea May tenía una empresa que ya facturaba que ya que ya estaba bien ¿sabes? que ya que ya tenía gente trabajando que ya no necesitaba escucharme ¿sabes? y que y que tú siempre valorabas todo este todos esos consejos y que y que y que te metías en la película mía de alcanzar esos resultados verdad que gracias brother el agradecimiento es todo mío hermanito todo mío por ser ese loco ese loco huevón que nos ponía a soñar que nos ponía a salirnos del área de confort y parcial el tamaño de tu cabeza es gigante cuando tienes una mente brillante crack brillante y bro si esto es lo que en este 2020 en solo unos meses huevón ha sido logrado yo no me me quiero no no me quiero imaginar y voy a ver lo que lo que vas a hacer en el 2021 y lo que juntos vamos a hacer y le pido a Dios que nos regale la oportunidad bro de seguir compartiendo de seguir haciendo cosas brutales de seguir generando esta conexión tan tan bacana bro tú tienes tu proyecto en tu agencia bro van a toda máquina es impresionante lo que están logrando quiero que sepan que Jonathan ha sido una pieza fundamental dentro de todo lo que va a hacer B Master desde sus ideas desde lo que ha aportado desde las locuras con las que sale con decirles que yo les cuento cuando Jonathan está en Medellín está en un Airbnb grande súper bonito y B Master se gestó desde la habitación de Jonathan en ese Airbnb en Medellín ustedes o sea ustedes lo van a ver esas paredes eran llenas de papeles eran marcadores por todos lados nosotros éramos escribiendo o sea por poquito y nos tocaba acostarnos encima de esos de estas hojas porque es que allá fue donde donde gestamos toda esta locura que es que es B Master allá fue donde donde nos volamos a crear lo que va a ser B Master y creo que tiene esa esencia de hecho les voy a contar aquí aquí en estas oficinas tenemos un espacio que estoy en el segundo piso en el primer piso tenemos un espacio cerrado súper lindo y que lo creamos como en honor intentando recrear esa habitación de Jonathan en donde creamos B Master una habitación con un tapete con aire acondicionado con un televisor con cómodo donde sentarse y recreamos ese espacio esa habitación ya ustedes tendrán la oportunidad de verlo y después los que vengan aquí también los invitaremos ahí y brother ese espacio salió de ahí entonces yo también te quiero agradecer por brother por haber metido toda tu energía ¿cierto? y crear esos espacios bro y hermano es que las palabras se me quedan corticas bro te amo con todo mi corazón y muchas muchas gracias por todo bro que sea en este 2021 porque es que este 2021 lo que amo es a Dios que se tengan todos que se tengan y que se agarren duro porque si los sueños de este año eran gigantes y los alcanzamos no se imaginan las bombas que hay para 2021 de inmensas así que gente qué alegría compartir con todos ustedes aquí qué pena haberlos hecho llorar a ustedes qué pena aquí la guiñar en mi mente a ustedes de verdad que no estaba preparado esto pero pero espero hayan disfrutado espero hayan disfrutado todo este contenido espero hayan aprendido un montón espero hayan tomado con puta nota como nada en el mundo Michael muchas gracias por la invitación bro gracias a ti por estar aquí por compartir valor por enloquecer a toda esta gente y ponerla a volar por volarles esa cabeza porque yo creo que es que esa es la primera parte que le ponen la cabeza para después decir ay venga hay otras alternativas venga la industria digital si funciona venga eso si si funciona y este man estuvo hoy aquí para volarle la cabeza y para hacerlo soñar y mostrarles que existen unos caminos que no nos contaron y que están ahí están en el alcance de todos y si queremos hacerlo hacer lo posible y si queremos tomar acción así que gracias a ti por estar aquí por sacar dos horas de tu tiempo sé que estás full bro sé que estás full sé que estamos en una época en la que se duerme cuando se puede y aún así sacar este espacio para llegar aquí a compartir valor te quiero te quiero muchas 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 gracias hermanito y a todos los que nos están viendo es que oiga tenemos casi 900 personas aquí en facebook y youtube aquí en instagram 446 que nos quedaron hasta el final si quieren hacer valer la pena estas dos horas si quieren hacer valer la pena haberse quedado conectados hasta todo este tiempo regístrense para be master regístrense para be master ahí está no le busque aquí en instagram aquí en la parte de abajo como un comentario fijado está be master.com be master.com aquí lo encuentran como un comentario fijado y los que nos están viendo aquí en en facebook y en youtube voy nuevamente a dejarlo aquí simplemente para que para que lo vean se los voy a dejar ahí simplemente para que al final de esta transmisión los que llegaron un poquito más tarde corran a registrarse espérense los comparto por aquí en un minuto aquí se los voy a dejar boom aquí está be master.com ahí se los dejo be master vaya córranse regístrense es la mejor manera de dejarle provecho estas dos horas de de saber cómo van a poder aplicar todo esto que estamos hablando y que el 2021 ustedes la rompan con todo lo que se viene aquí en el comentario fijado o aquí también abajito los que lo están viendo en facebook bro de nuevo infinitas infinitas gracias cuando cuando vienes a colombia cuando tengo el gusto de que el próximo live lo hagamos face to face llegó el 4 de diciembre a las 10 de la noche ay 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 se dejó ni dormimos ni dormimos ni dormimos ni dormimos así que ese día nos vemos y yo espero que todos ustedes vayan a Medellín porque porque en diciembre mejor dicho hay bomba también hay locuras para diciembre de hecho de hecho aquí lo que queremos es yo aquí jugando de hecho lo que queremos aquí es convertir a lo que queremos es convertir a Medellín en el Silicon Valley de la industria digital y se los juro que lo vamos a hacer ya está sucediendo grandes figuras de la industria están radicadas en Medellín aquí hicimos unas oficinas del carajo con un estudio brutal que espero que muchos de ustedes tengan la oportunidad de usar ya después les contaremos cómo nada vamos a romperla esto 2021 eso es lo que se viene si se conectaron buscando informarse de qué va a pasar en el 2021 yo espero que se hayan dado una idea clara de qué es lo que se viene lo que se viene es un candeleo brutal y mucha atención a este a este crack porque va a estar haciendo cosas brutales en 2021 ya lo está haciendo y en diciembre este man va a ser una bomba que se nos imaginan ya estarán viendo la lluvia bueno bro como como está en underground damos tus redes sociales no las damos no, no, no estamos calladitos ok la gente o se registra mi master o ya no hace nada no, no quiero más nada pero se registra o ya o sea por allá me van a encontrar solamente bueno si quieren encontrar a Jonathan en otro lugar en vimaster con toda certeza va a estar familia los quiero emprendedores mis intrapidos les envío un abrazo gigante espero que hayan sacado bastante contenido de valor que hayan tomado nota y bro te amo con todo mi corazón te deseo muchos éxitos en el proyecto que están en este momento sé que la van a partir durísimo sé que la van a romper aquí en Medellín espero hermanito te amo con todo mi corazón y nada seguimos para adelante vamos con toda mi gente no pero la foto si necesito que la gente la tome o sea la foto si necesito que la gente quiero que coloques tu pose de supermodelo Mike que saques todo tu 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 rol de Hollywood y que la gente tome la foto que la gente tome el pantallazo y nos etiquete a la cuenta de tres pues y listo a la cuenta de una dos y tres ya yo voy a desenreír ya yo espero que todos hayan tomado la foto que todos hayan etiquéntenos y nada acuérdense de este live yo espero que lo hayan lo hayan guardado acuérdense de este live yo que se los digo listo ahí está familia un abrazo se te cuidan definitivamente son los mejores hablamos chao chao por aquí primero por facebook y por youtube chao chao